La figura humana que siempre tiene que salir para mostrar el tamaño de cuando tú estás haciendo, cuando tú pases o trabajes, puedes ver la escala humana. Pero no es necesario, lo pueden borrar. Ahora, para movernos en SketchUp, el roll, el mouse, la bolita, el roll, lo llevan para adelante y para atrás para acercarse. Si lo presionan, va a orbitar. Y si lo presionan y presionan shift, va a aparecer pan, que es la manito. Es el comando, es lo más rápido para uno moverse en SketchUp. Las preguntas las voy a responder en un ratito, si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, SketchUp es un programa bastante sencillo de modelar, es bastante sencillo de utilizar, a diferencia de 3D Max. Lo que yo siempre recomiendo en SketchUp es trabajar separado. Siempre, cuando hagan un elemento, lo agrupan, hacen otro elemento, lo agrupan. Porque a diferencia de 3D Max, que se crea cada elemento independiente y cada elemento se puede modelar de forma independiente. Es que SketchUp se pega. Y cuando se pega, ya no se puede separar así de sencillo. Las líneas se pegan, se sobrelapan y ya se arruinó el trabajo. Entonces, vamos a ir herramienta por herramienta a la mano izquierda. Tenemos esta de aquí. Y si no la tienen, yo tengo un montón de herramientas puestas. Las puedo quitar. Vamos a comenzar desde cero. Sí, las herramientas las pueden ir, con el tiempo van a ir utilizando más y más herramientas. Bueno, ya digamos que ya borré la mayoría. Para las herramientas básicas que yo utilizo en lo personal son, estos son de Bray, me interesan por ahora. Para encontrar las herramientas hay dos formas de llegar a ellas. Ver, barra de herramientas, si van a salir las herramientas. Y nosotros vamos a ir seleccionando una por una. O clic derecho en la barra de arriba. Y les va a salir todas las barras que existen. O que están instaladas en su SketchUp. Las que yo siempre utilizo son conjunto grande de herramientas. Bueno, dibujo se repite. Edición, estándar, estilos. Para colocarlo en la parte izquierda o en la parte de arriba de su barra de herramientas, pueden arrastrarlo y simplemente se pega. Medidas, de todas maneras. Las medidas se van a ir siempre en la parte de abajo, en la mano izquierda. Están, estándar, estilos. Este es Bray. No son tampoco. Son en la parte izquierda. Entonces, ya todos tenemos las mismas herramientas. Ya todos tenemos las mismas herramientas. De la mano izquierda. ¿Qué has hecho? Andrea. Entonces, tenemos las herramientas de la mano izquierda. Vamos a ir una por una. Vamos a borrar a Cris o a quien sea. Vamos a borrar el manigote. Vamos a coger el lápiz. Para la línea, para el lápiz, como en todo programa siempre hay shortcuts. Como en todo programa siempre hay shortcuts. El de la línea es la letra L. Uno comienza dibujando. Y si se dan cuenta, hay veces en las que la línea se pone de cierto color. Cuando se pone verde es porque está paralelo a un eje. Es recto. Si se pone en rojo, es al otro lado. Y si se pone en azul, es para el lado de arriba. Siempre en los programas que manejan 3D, todo lo que es 3D es el color verde, rojo y azul. Que son los 3 ejes. Entonces, dibujamos una línea. Para bloquear una línea, lo que se va a hacer, o sea, bloquear el sentido. Por ejemplo, si se dan cuenta, también va en color negro. El color negro te indica que no está en ninguno de los otros ejes. Por lo tanto, puede ir para arriba, para abajo, en diagonal, para donde sea. Traten de no trabajar mucho en el color negro. Porque se suele perder. Por ejemplo, yo no sé si estoy yendo para arriba o para abajo en el mismo plano. Entonces, para bloquear las líneas, son con las direccionales. Las flechitas del teclado. Ahí yo bloqueo con la tecla derecha, bloqueo en rojo. Con la izquierda, bloqueo en verde. Para arriba, se bloquea en azul. La de abajo sirve, pero es solo para líneas paralelas. La de abajo. Entonces, yo termino de cerrar el cuadrado o la figura. Por ejemplo, yo aquí no sé dónde está, cuál es la altura de esta línea. Entonces, mi línea se está dibujando paralela al eje verde. Yo lo sé. Pero yo quiero que termine exactamente en este punto. Yo bloqueo el sentido y el mouse lo arrastro hacia el punto hasta la altura que yo deseo que tenga. Hasta aquí, entonces lo suelto ahí. Y de ahí puedo seguir creando. Una última línea para cerrar la figura. Cuando una figura está cerrada en SketchUp, se crea esta cara. Si esta cara no se ha creado, quiere decir que la figura está abierta. A pesar de que puede estar súper cerca, pero hay una parte que está abierta. Entonces, la figura no se va a cerrar. Esa es una de las razones. Ahora, la termino de cerrar. Sabemos que una línea o una cara está seleccionada cuando se pone de color azul. Por ejemplo, yo selecciono la línea, se pone de color azul. Selecciono la cara y se pone de puntitos azules. Si se dan cuenta. Para hacer una selección de la cara y sus aristas, es doble clic. Uno, dos. No se olviden. Uno, dos para seleccionar la cara y las aristas. Ahora, esto iba. Cuando uno está dibujando y, por ejemplo, esto está suelto. Yo voy a crear otro aquí. Otro elemento. De cualquier tamaño. Ahora, esta línea, esta de aquí, le pertenece a esta cara y a esta cara. Entonces, yo esta cara no la voy a poder separar sin modificar el otro cuadrado. ¿Por qué? Porque estas líneas ya están pegadas. Estos puntos entre esta y esta línea están pegados. Entonces, yo no puedo moverla. Ese es el primer comando. L. L es siempre para lápiz. La siguiente, R, rectángulo. Para un rectángulo, se necesitan siempre dos medidas. ¿Verdad? Un rectángulo o un cuadrado. En mi caso, en la parte de abajo, dice anotaciones y me dan dos medidas, pero hay una coma y medio. Hay algunas computadoras que tiene punto y coma. Eso va a depender del idioma en el que esté tu computadora. El mío creo que está en español y por eso es coma. Entonces, va a depender mucho del idioma de su computadora. Hacemos solo un clic y arrastramos. Sin mantener el clic. Solo un clic y se arrastra. Por ejemplo, quiero un metro por un metro. Uno, coma, uno. Enter. Y me tiene que salir la figura de un metro por un metro. Vamos a hacer de 10 por 2. 10,2. Ahora, también quiero decimales. No sé, 5.5 y pongo 5.5 coma. La coma siempre es el por, indicando que es la medida del otro lado. 7.75. Y ya está. Esa es para rectángulo. Círculo. El círculo siempre va a tomar el radio. O sea, siempre les va a pedir el radio. Hacen un clic, arrastran su mouse. ¿Sí? Arrastran e indican el radio que va a tener el círculo. Por ejemplo, 2 metros. Entonces, este círculo va a ser de 4 metros de diámetro. Si medimos, 4 metros. ¿Se dan cuenta? Cojo la línea y... 4 metros. Ese es un círculo. El arco, el arco que siempre utilizo es este de aquí, que es el de dos puntos. Un punto, el final y el arco. Es el que más se utiliza normalmente. También pueden indicar, casi todas las herramientas con las direccionales del teclado, pueden indicar el sentido en el que va a ir la herramienta. Ahí yo voy para arriba. Bueno, ahí voy para arriba. Y en la cosita. Ya. Ahora, la herramienta que sigue es push, empujar, tirar, en español. Vamos a hacer un rectángulo de 2x2, 2,2. Elevación 2 también, es un cubo. La herramienta sale con la letra P de push. Cuando estemos cerca a la cara que vayamos a coger o a seleccionar, se preselecciona con puntitos azules como si estuviera seleccionando. Pero la verdad, si mueves el mouse, no se seleccionó. Hasta que hagas el clic. Un clic y arrastro para arriba o para abajo. Escribo 2 metros. Enter. Ya tengo un cubo de 2x2x2. Por eso es tan sencillo dibujar en SketchUp. Por ejemplo, si yo hago aquí una línea, esta línea ha separado y ya hay dos caras. Entonces, sigo haciendo la línea. Aquí tengo tres caras. Y puedo tratar a cada cara de manera independiente. Ahora, como les dije, la herramienta de push puedo seleccionar... Perdón. Con la herramienta de push, antes de seleccionar una cara, me va a indicar preseleccionando los puntos azules. Entonces, yo puedo elegir qué cara modificar. Voy a coger esta. Voy a coger esta. ¿Ven? Y así estoy modificando el cubo. Así se dibuja en SketchUp. Así se comienza. Es muy sencillo, la verdad. Ahora, para mover un elemento en 2D, o sea, cara y aristas, es muy sencillo. Uno simplemente coge el elemento con doble clic, no se olviden. M, y lo pueden mover en cualquier sentido. Miren, ahí yo voy en verde. Puedo bloquear también el sentido. Voy en rojo, también lo bloqueo. Y para arriba, en azul. Cuando es un elemento en 3D, pueden hacer dos cosas. O lo seleccionan todo, o lo agrupan y de ahí lo mueven. ¿A qué me refiero? Para seleccionar todo el elemento, si en 2D eran solo dos clics, un elemento en 3D son tres clics. Uno, dos, tres. Cuando todo se ha colocado en azul, las líneas azules y las caras con puntos azules, uno puede mover todo el elemento sin ningún problema. ¿Qué va a pasar si uno trata de mover solo una cara? O sea, hace solo dos clics. No se olviden, cara y aristas, dos clics. Yo lo voy a querer mover y no voy a poder. No voy a poder. Porque este triángulo no solo está pegado a estas líneas, sino estas líneas también están pegadas a estas y así todo. Entonces, siempre tengan cuidado con eso. Ahí está. ¿Dónde puedo descargar más herramientas? Las herramientas se descargan en el mismo SketchUp. Hay una página que se llama 3D Warehouse, en donde pueden descargar más plugins. Las herramientas se llaman plugins. A ver, para todos. Me parece que tienen un chat ustedes. Voy a tratar de hacerles llegar a algunos plugins con los que vamos a trabajar en clase. No escucho nada. ¿Alguien sabe? ¿Me escucho? ¿Me escucho? A mí no me aparece cuando pongo las letras de los comandos. Ya. Si no te funciona el tema con las letras, vamos a ir a Ventana, Preferencias. Si alguien en algún momento de su vida tiene un problema con el tema de los comandos, que no les funciona, presionan y presionan y no les funciona, van a Ventana, Preferencias, Métodos Abreviados, Poner todo a cero. Y se supone que ahí se tiene que limpiar. A mí no me aparece cuando pongan el letrano ya. Entonces, seguimos. Si alguien tiene alguna consulta, igual en todo momento yo estoy leyendo. Ya, la de mover. Ahora, con rotar funciona de igual manera. Vamos a hacer, vamos a limpiar esto. Vamos a hacer un rectángulo de 2 por 2. Para rotar, también, o se coge todo el objeto o probablemente vayan a haber problemas. Si cojo todo el objeto, me va a salir un compás de 180 grados. Yo puedo hacer un clic en el medio. Indico cuál va a ser el inicio, mi axis. Y giro. En este caso estoy girando en el eje azul, que viene a ser en planta. Giro en este sentido. Pero también el compás lo puedo girar en este sentido y en este sentido. Si yo pongo escape, salgo, no pasó nada. Y si yo me pongo, por ejemplo, en la esquina, si se dan cuenta, estoy en una arista. El compás comienza a cambiar de color. Pero yo no quiero ese color, sino yo quiero el rojo. Entonces, no se olviden. Con las direccionales, yo puedo cambiar el sentido del compás. Entonces, yo voy a cambiar de aquí para arriba. ¿Qué pasa si yo solo selecciono una cara? Una cara con sus aristas. Cuando yo quiera rotar, el programa lo va a leer como que solo estoy rotando una cara. Pero, lamentablemente, esa cara está pegada a otras aristas. Entonces, estas se van a mover también. ¿Sí? Para que eso no pase, lo seleccionamos todo o lo agrupamos. Ahorita vamos a ver cómo es el tema de agrupar. La siguiente herramienta se llama Follow Me. Vamos a hacer lo que siempre hago con los chicos. Es una pequeña casa. No tiene medidas. Voy a hacer una pequeña L. Y aquí se va a aprender todo. ¿Me cuentan si lo están haciendo en este momento? ¿O solo me están escuchando? ¿Y anotando? Ok. Está bien. Ya, bravaso. Gracias, Dini. Bravaso, chicos. Entonces, hacemos la L de cualquier tamaño. Nada más tienen que ver de que sea un poco proporcional, porque vamos a hacer muros. De esta forma no es como se tiene que dibujar, pero es para el ejercicio. Entonces, hacemos la L, como si fuera una casa. Vamos a presionar la letra F, que es de equidistancia, que es como un offset en AutoCAD. Y cuando yo presiono la letra F, me va a salir un punto, bueno, es un cuadrado rojo. Esto quiere decir que la herramienta va a leer de que si yo selecciono esa cara, todas las aristas que estén a su alrededor se van a hacer offset. Si yo selecciono solo algunas líneas, solo esas se van a hacer offset. ¿A qué voy? Por ejemplo, yo voy a seleccionar en estos momentos esta cara y voy a arrastrar para adentro. Para adentro o para afuera. En este caso, yo lo voy a hacer para adentro. ¿Ven? Pero si yo hubiera seleccionado con multiselección, que es shift, solo algunas líneas y hubiera hecho offset, solo esas líneas se hubieran hecho offset. ¿Ven? Entonces, bueno. Tengo estas líneas. Voy a seleccionar como los muros que he creado con offset y las voy a elevar hasta una distancia prudente que parezca una pared. A ver. No, es su casa acá. Ya. Ya. Entonces, para hacer grupo un elemento, no se olviden que tienen que seleccionarlo todo. ¿Cómo lo seleccionan todo? De dos formas. Arrastran de izquierda a derecha seleccionando todo o hacen triple clic. No se olviden. No se olviden. 1, 2, 3. Se seleccionó todo. Clic derecho. Crear grupo. Y hemos creado el grupo. Vamos a hacer una línea interna. Interna. Sí. Una línea interna. Por dentro de los muros vamos a hacer un... Una moldura. Sí. Ya está. Se va a cerrar. Sí. 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 No se va a cerrar. No se va a cerrar la moldura. Vamos a ir... Aquí. Por ejemplo, aquí voy a... Voy a utilizar... Voy a crear algo aquí. Así. Súper chiquito tiene que ser. Porque esta cara se va a repetir en todas estas líneas. En todas estas líneas. Ok. Entonces. Comienzo con L. Voy a crear una pequeña línea. Para mayor ajuste, agarro, voy a bloquear los sentidos. En este caso yo estoy yendo en azul y verde. Entonces voy a ir a azul, verde, azul, verde. Pueden bloquearse un poquito. Así. Ya. Por ejemplo, si yo quiero hacer un arco por aquí. Elimino esto. Hago otro arco por aquí. Ay, caramba. Elimino esto. Otro arco por aquí. Ok. Ya está. La cosa es tener una cara. No es necesario que hagan todo con arcos y todo eso. Pero pueden... No están hablando, ¿verdad, chicos? ¿Cómo se bloquean los sentidos? Se bloquean con las direccionales. Las de... Ay, no sé. Las direccionales como en los juegos. Pero con las teclitas. La flecha derecha, izquierda, adelante, atrás. Puedes repetir ese paso anterior. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya a ver. Vuelvo a hacer esta parte de aquí. Me he pegado... Me he pegado... Miren, ahí está el techo. Bueno, la parte interna. Me he pegado a esta línea. Pueden pegarse a esta o a esta, la que sea. A mí se me hace más fácil pegarme a esta. Entonces, me pego a esta, lo más que pueda. Me posiciono. Y comienzo a dibujar. En donde sea. La cosa es que no sea en una esquina. Y ahorita se van a dar cuenta... Se imagina el techo. La moldura va hacia adentro, mirando hacia adentro y hacia abajo. A ver, dice... Sí, dice el último paso. Ok, ok. Entonces, comienzo dibujando para abajo. A ver. Vamos a hacerlo así. Yo tengo aquí mi línea. Ay, Dios mío, mi línea es muy chica. Bueno, no importa. Ok. Yo voy a dibujar la moldura en este sentido. Mirando para abajo. Imagínense que esta línea, a partir de esto, para arriba, es el techo. Entonces, yo tengo que dibujar justo en esta esquina. Como si fuera un zócalo, pero para arriba. Una moldura. Uy, no puedo salir. Entonces, comenzamos con la línea para abajo. No se olviden bloquear los sentidos. Voy en verde. Entonces, bloqueo el sentido en verde. Miren, a cualquier lado que yo vaya, está yendo solo en verde. Hago... Chiquito, chiquito. Y ahora lo hice más pequeño. Si usted desea un arco, hacen con la letra A de arco. Clic. Clic. Y arrastro. Cuando ustedes cierran una figura, no se olviden de que, aunque esa figura está cerrada ya, y crean un dibujo adentro, pero ha cerrado otras caras, las caras se dividen. Entonces, en este caso, yo ya tengo dos caras, ¿ven? Tengo esta y esta. Voy a eliminar esta que no me sirve. ¿Ven? Voy a hacer otro. Ya está. ¿Ven? Tengo algo chiquito. Chiquito. Sí, perfecto. No es necesario que sea tan chiquito. Lo pueden hacer hasta un poco más grande. Creo que me excedí. Ahí se ve mucho más. Ya. Entonces, ¿todos estamos aquí? ¿A mayoría? ¿Alguien? ¿Sigo? Está bien, sigo. Entonces, vamos a seleccionar. Sí, 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 dale, sigamos la curva. Ah, lo grandeé con escalar. Escalar es la letra S. Ya vamos para allá. Pero si desean hacerlo como yo, doble clic, no se olviden, caralleristas, letra S y agranda. Nada más. Eso es más fácil cuando es en 2D, o sea, solo hay un plano. Pero cuando es en 3D es un poquito más complicado. Ni siquiera es complicado, pero bueno. Entonces, selecciono todas las líneas que pueda de un borrazo, pero sin seleccionar esta cara. O sea, solo las líneas. Si se dan cuenta, tengo esta línea, esta línea, esta, esta, esta y esta. Pero esta carita me divide la línea en 2. Me falta seleccionar esta. Entonces, yo la voy a seleccionar. Uy. Ya. Yo la voy a seleccionar con multiselección, Shift. Tienen que estar todas en azul. Cuando están todas en azul, voy a ir a las herramientas y voy a seleccionar esta herramienta que se llama Sígueme o Follow Me. Que es esta de acá. Esta. La llegan a ver. Creo que reí mucho. No tiene un comando. Es lo malo. Ya. Seleccionan el icono. Y les va a pedir que seleccionen una cara. Seleccionan la cara que han dibujado. Inmediatamente, esa cara se va a ir por todas las líneas que ustedes han indicado que tiene que ir. Entonces, se crea así una moldura. ¿Para qué sirve? Para crear marcos de puertas, de ventanas, marcos de pinturas, para crear barandas, para crear hasta los tiradores de los muebles. Ponen un círculo, una línea y nada más hacen que el círculo siga la línea. Puede ser en curva, puede ser recto. Dígame. ¿Se puede agregar un comando a Follow Me? Sí se puede agregar un comando a Follow Me. No me sale esa herramienta. Repetir. Ok. Repito. Entonces. Nunca le he agregado un comando. Siempre he utilizado la figura. Pero lo podemos intentar. ¿Recuerdan lo que les dije? Si sus comandos comenzaban a fallar. Vamos a repetir eso. Vamos a ir a Ventana, Preferencias, Métodos Abreviados. Y en Filtro vamos a escribir Sígueme. Follow Me. Sí. Ok. Herramienta Cámara Sí. No. Herramienta. A ver. Perfecto. ¿Por qué en la primera te dije, no? Que se iba a demostrar el 4 y el 3 y el 4 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 y el 4. O sea, efectiva es 4 porque en un año hay 4. Acá estamos. La herramienta Sígueme está con tilde. Vamos a intentar buscarla con tilde. Sí. Ahí está. Sígueme. Si se dan cuenta, no tiene ningún método abreviado. Le podemos poner la letra Y, que no la tiene ningún comando. Para colocarle el comando, solamente colocan la letra que deseen y le dan clic en más. Y cuando pasa asignado, ya está. Aceptar. Llegaron ahí. Sí. Para las herramientas de la mano izquierda, el conjunto grande de herramientas lo van a encontrar aquí en la barra de herramientas alta. Clic derecho y conjunto grande de herramientas. Entonces, volvemos a esto. Ya no voy a seleccionar aquí, ya tiene un comando. Selecciono las líneas, todas las líneas que pueda de una. Si se les fue una línea y quieren volver a hacerlo, tengan cuidado. Porque a veces, cuando hacen una doble selección o un doble arrastre, se suele deseleccionar lo que ya habían seleccionado. En este caso, por ejemplo, yo quiero seleccionar acá, me faltó esta. Bueno, voy a decir, voy a seleccionar todo otra vez. Pero si se dan cuenta, hay una línea de afuera que no se ha seleccionado. Entonces, traten de un solo porrazo todo lo que puedan sin tocar esta carita. Sin tocar el elemento pequeño. Con Shift, seleccionamos lo que queda. Y nos vamos súper cerca. Presionamos el comando que hayan colocado. Yo coloqué Y. Y selecciona la cara. Nada más. ¿Estamos? Ya. Entonces, lo vamos a llevar adentro del elemento. Vamos a hacer triple clic. Un, dos, tres. Clic derecho. Crear grupo. Lo mismo que hicimos anteriormente. Ahora, ¿cómo saben que está hecho grupo? Porque todo el elemento, cuando ustedes lo cogen, de donde lo seleccionen, ya no va a seleccionarse la cara con los puntitos. Si no, se va a seleccionar una caja envolviendo todo lo que está adentro del grupo. En este caso es, por ejemplo, toda esta caja indica que hasta aquí es el grupo. ¿Por qué? Porque el grupo no va siguiendo a las caras, sino es encuadrado. En, 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 como un ladrillo. Es como que lo selecciona todo, como una caja. Igual que acá. ¿Ven? Entonces, yo quiero regresar esto de aquí para acá. ¿Cómo lo hago? Como yo sé dónde tiene que ir esta esquina, esta esquina tiene que ir en esta esquina. Entonces, voy a seleccionar aquí y lo voy a llevar al otro lado. Si yo no sé a dónde está llegando, es preferible no tocar el objeto. Porque a veces el objeto sube, baja, va a otra dimensión y se pierde. Entonces, lo selecciono y lo dejo. Ahí está mi moldura. Súper chiquita. Tengo que salir un poco más grande, pero bueno, ya está. Es el ejercicio. Para eso sirve la herramienta Follow Me. La herramienta Follow Me también puede hacer, por ejemplo, vamos a hacer una, una, una banqueta. Sí. Estoy haciendo, es como una banca de concreto, las han visto. Entonces, voy a hacer la figura. Digamos que está bien. No tiene mucho detalle. Seleccioné la curva, selecciono el comando y ven. También se pueden hacer carreteras. Hay una herramienta más, que, bueno, es un plugin, que los elementos rectos los convierte en curvos. Entonces, también pueden hacer como carreteras en subida, rampas en curvas y cosas así. Pero, se puede hacer de todo. Por ejemplo, quiero hacer una baranda. Aquí, aquí. Hago un círculo acá. Digamos que está bien. Ya está. Hay herramientas que también hacen barandas mucho más rápido. Pero, si no la manejan, no la tienen, entonces, esta es una buena opción. Ah, se supone que lo que es en blanco es porque está en positivo y lo que está en gris está en negativo. Quiere decir que la caja es hueca. Bueno, ambas son huecas. La verdad es que eso no influye mucho a la hora de diseñar, porque tú puedes darle la vuelta a la cara. Por ejemplo, aquí, esto es gris. Pero, si yo lo invierto, se vuelve blanco. Entonces, no hay mucho detalle ahí. No hay mucho problema. ¿Otra pregunta? Entonces, seguimos. No influye al momento de importar, pero a algunas personas les gusta que sus elementos todos estén en blanco. Como que estén positivo. Que en la parte, suele suceder que en la parte de abajo, a veces, no hay. Es como que se creó. A veces todo va a suceder también. En el rectángulo, aquí. Se le ve. Y está acá, está hueco abajo y todo está en gris. Y me dicen, pero ¿por qué está en gris? No hay problema. Es porque abajo está hueco. Pero, ¿qué haces? Otra pregunta. Pero, sí. Ya. Entonces, seguimos. Seguimos. Ahí, ok. Escuché. Espérenme. Ya. Seguimos. Entonces, de igual manera, se pueden hacer zócalos. Por ejemplo, con esa herramienta hacen la línea. Cuando les pase esto, que se ven como dos colores cuando ustedes se mueven. Miren ahí. Es porque dos materiales están sobrepuestos. En este caso, el material que ya era el piso, que es plano. Y la cara que acabo de crear, están sobrepuestas. Por eso se va a hacer así. Traten de buscar o encontrar la manera de eliminar una de las caras. Porque, si no, todo el momento se va a hacer así. Y ustedes, cuando coloquen un material, tal vez no se vea esa idea en partes blancas, en parte material. Por eso, tengan cuidado cuando eso sucede. Tiene que estar así. Entonces, de igual manera, aquí se puede hacer el zócalo. Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Ya no va a ser mirando para abajo. Sino va a ser mirando para arriba. Si pueden hacerlo conmigo. Alguien tiene el... Y ahora, tú es tetona. ¿Qué estás haciendo? ¿Hola? No te usan las tetonas. Están 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 las tetonas. ¿Qué estás haciendo? Hola, señor. ¿Qué tal? Un momento que voy a... Que voy a suprimir ese audio, ¿sí? Ya, ya, ya lo suprimí, ya lo suprimí. Ya, entonces... Ya, ya está. Ya apagué el audio del otro chico. Imaginemos que estaba bonito, ¿eh? Entonces... Estoy presionando el chip. Por eso que puedo hacer un arrastre de selección múltiple. Y no se están deseleccionando los demás. Solo presionando el chip. Entonces, voy a presionar el comando, selecciono la cara y ya está mi... Ok, mi zócalo está súper grande. Clic derecho, crear grupo y lo llevo de vuelta. Ya está. ¿Ven? Está sobrescalado. Chat. ¡Uy! 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 Ok. Ya. Entonces, ya tenemos entendido para qué es la herramienta. Sígueme. Sigue la herramienta de escala. La herramienta de escala vamos a hacer a un lado un cubo de uno por uno. Vamos a darle elevación uno. Y vamos a hacer un elemento plano simplemente, de cualquier tamaño. Cuando se va a escalar un elemento plano, simple, se presiona la letra S. Y no hay ningún problema, porque solo tiene esquinas y centros de aristas. ¿Ven? Esquinas, escala, centros de aristas. Es recto. Para escalar en ambos sentidos, presionan control, mantienen presionado control. Y el programa ya no va a coger de esquina a esquina o de extremo a extremo, sino va a seleccionar como el punto central y a partir de eso vas a crecer en ambos sentidos. Miren, así. ¿Ven? No se puede crecer, por ejemplo, acá tengo un metro y quiero crecer a 1.75. No. Se crece en... ¿Cómo se le llama? Proporción. Por ejemplo, tengo medida 1X, voy a crecer a 2X, o sea, el doble. Pero no puedo colocar por medidas, sino por proporción. El tema viene cuando la escala es un elemento 3D. Porque un elemento 3D no solo tienes caras y aristas, sino también tienes centros de caras. Miren, la escala aparece más juntos. Lo que yo siempre recomiendo al alumno es seleccionar las esquinas, crece proporcionalmente. Si presionan control, igual va a crecer proporcionalmente en todos los sentidos. Y centros de caras. Porque los centros de caras crecen recto. ¿Ven? Si seleccionan los centros de aristas, van a tener este problema que no va a saber para dónde ir. Si para arriba, para abajo o en cualquier sentido. Entonces, para que no pierdan el control, siempre esquinas, centros de caras. Esquinas, centro de caras. Y ya está. Eso es lo que tienen que saber sobre escala. Ah, a verdad, me había olvidado. Al igual que mover, rotar y cualquiera otra de las herramientas. Cuando se escala un elemento, también se puede escalar solo la cara, pero se van a modificar todas las líneas que estén pegadas a esto. Por ejemplo, si yo quiero escalar esta cara. También se puede hacer, pero se van a mover todas las líneas que estén con él. Si yo presiono control. ¿Ven? Entonces ahora yo selecciono esta cara de acá. Ya tengo una mesa. Si yo, perdón, que selecciono esta acá y esta acá, más chiquita. Tienen una pregunta. Se pueden descargar las, los plugins de, aquí. Ah, me puso borrita. De Warehouse Plugins. Me parece que está aquí. Aquí está. Se llama SketchUp Extension Warehouse. Y aquí están todos los plugins habidos y por haber para SketchUp. Hay algunos que cuestan, hay algunos que no. Yo les voy a pasar los que utilizamos en clases. O bueno, le haré llegar a los chicos del equipo. Para que podamos trabajar en la clase estos plugins. En la siguiente clase vamos a ver plugins para hacer modelado de muebles. Muebles sencillos, muebles orgánicos. Y algunas otras herramientas que a veces son necesarias para mapear, para crear barandas. Mucho más sencillo. Para levantar un plano. Que también hay una herramienta que se llama S4U MakeFace. Esas herramientas son las con las que normalmente trabajo. ¿Alguien habló? Sí, ahí está. Gracias, Carlos. Ah, ya. Eso de materiales. Lo vamos a ver en un ratito. Pero si estás algo apurado. En la mano derecha, en bandeja predeterminada, hay materiales. Colocas algún material, vas a edición y aquí lo editas. Y aquí lo editas. Por ejemplo, un metro. Y la imagen crece. Y aquí la imagen crece. 1.5. 2 metros. La imagen crece. Pero eso lo vamos a ver en un toque más adelante porque hay diferentes formas de colorear, por así decirlo, por materializar. Entonces, vimos escala. Vimos aquí. Ah, ya. Vamos a... Las otras herramientas, al igual que en AutoCAD, tenemos la herramienta de medir. Seleccionamos un punto, vamos a otro y nos bota la medida. Acá, por ejemplo. Pegadito a la herramienta nos va a salir un cuadradito con la medida. A ver. Ah, me faltó algo. Para hacer vanos de puertas o ventanas, lo que tienen que hacer es... A ver. Vamos a entrar al grupo haciendo doble clic. Un, dos. O, hacemos un clic, clic derecho, editar grupo. Sabemos que estamos dentro del grupo cuando todo lo que está afuera se hace verde. O aparecen los puntos suspensivos alrededor del grupo. Esto no está dentro del grupo, se hace verde. Entonces, aquí yo ya puedo editar el grupo sin ningún problema. Si quiero hacer un vano... Si quiero hacer un... Dios mío, disculpen. ¿Pedecía? Si quiere hacer algún día. ¿Sinculpen? No, no, no. Ya. Ya está, sí. Rosita. Ya, este, entonces, para entrar en el grupo a editar, doble clic, nada más, si quieren entrar a otro grupo, doble clic, si quieren salir del grupo, escape o un clic afuera. Por ejemplo, voy a hacer un clic acá, y ya está, no hay ningún problema. Entro al grupo, y en una de las caras cualquiera, voy a hacer un rectángulo. He dividido la cara que ya existía, creando una pequeña cara de otra, dos caras. Esta parte es medio confusa de explicar, así que atentos. Voy a empujar la cara de un lado hacia el extremo. Voy a ir de aquí a aquí. Ok, voy a empujar de aquí a, perdón, de aquí a aquí. Entonces, voy a empujar la cara de esta pared a la de atrás. Pero, a veces yo no sé hacia dónde voy a llegar. Yo puedo empujarla ahí e irme, pero no sé hacia dónde estoy yendo. Entonces, lo que yo suelo hacer es, esta cara está a la altura de esta línea. Voy a seleccionar la cara que quiero mover, y voy a llevar mi mouse hacia la línea que yo quiero llevar. En este caso es la cara de atrás. Entonces, el mouse lo voy a llevar para la cara de atrás. ¿Me dejo entender? Cuando llegue a la cara de atrás, voy a hacer un clic. Y se supone que cuando las caras se pegan, se eliminan. Y si se dan cuenta, ya se creó el derrame. Entonces, vuelvo a repetir. Voy a hacer otra cara. Tengo las dos caras. Voy a llevar esta cara hacia la parte de atrás, hacia la parte final del muro. O bueno, a la parte interna. Selecciono y arrastro hasta donde quiero. Cuando he llegado hacia el otro muro, no se olviden de que los materiales se han pegado y se está viendo como una pared medio blanca, gris. Entonces, si he llegado a ese momento, está perfecto. Hago un clic ahí y se elimina. ¿Sí? Ahora, esta ventana se puede modificar. Yo puedo ir para arriba, para abajo. Puedo llegar al extremo. ¿Ven? Y todo esto está pasando dentro del grupo. Si yo dibujo por fuera del grupo, no voy a poder llevar nada. No se va a editar, no se va a hacer hueco, porque tengo que trabajarlo dentro del grupo, porque esto está dentro de un grupo. A ver, me dice... ¿Cómo se agrupaba? Seleccionando todo el objeto con tres veces clic. Clic derecho, crear grupo. Me da las paredes. De la alfacia, de la alfacia, de la alfacia. No es necesario tener las medidas, porque ahorita es un ejercicio. Pero se puede crear desde la herramienta de medir, la de la wincha que les estaba enseñando. Por ejemplo, aquí yo puedo medir esta ventana. Tiene 4.9. Pero si yo quiero líneas guía para indicarme, para que me indique a qué altura tengo que hacer, voy a seleccionar esa misma herramienta o con la letra T de tamaño, supongo. Voy a seleccionar dentro de una arista, dentro de una base, y arrastro para cualquier sentido. En este caso, yo estoy yendo en esa ventana, entonces voy a arrastrar para arriba. Y voy a colocar, por ejemplo, 90 centímetros. Punto 90. Ah, pero es muy pequeño. Es que estoy sin escala. Ya, entonces ahí lo dejo. Aquí yo sigo arrastrando la altura de la otra ventana. Medida, medida. Y ya creé mi línea guía. Para editar esa pared, no se olviden que tienen que entrar de nuevo al grupo. Entro al grupo y encima de esas líneas guía, yo voy a crear mi rectángulo. Y aquí es donde yo puedo llevar mi ventana. ¿Sí? ¿Todos bien? De esta forma también se pueden crear puertas, ventanas. Creo que todo lo que sea hacer un hueco en un elemento. ¿Cuál es el comando? T. La letra T es el comando para colocar las líneas guía. ¿Cómo se colocan las líneas guía? De esta forma. Letra T y selecciono una línea. Una de las líneas, por ejemplo, yo estoy yendo de la base para arriba. Entonces selecciono. Y arrastro el mouse nada más. Y me tiene que salir una línea punteada y finita. Volvió, volvió. Ya. Se pueden mover las ventanas como en Revit o siempre hay que crear. No es necesario crear un elemento nuevo, pero no se puede como en Revit. Eso sí es una parte medio tediosa. Si quieren, por ejemplo, si tú quieres mover esta ventana para otro lado o que el vano sea más adecito, entonces tú tienes que empujar este hueco y jalar este hueco. De esa forma, pero no es como que las ventanas se insertan y de una te sale el hueco. No. Tienes que hacer primero el vano, luego colocar la ventana y luego si deseas moverla, mover hueco y ventana. Sí, es la huincha. La huincha es la letra T. Ya está. Ahora, me sucede o me ha sucedido que se crea un mueble para el cliente o se crea un elemento o la casa, diseño, lo que sea, y se le tiene que dar al cliente o al carpintero como avancer medidas para que saque el presupuesto. Entonces, lo que se hace es colocar anotaciones y cotas, perdón, anotaciones y cotas. Comenzamos con las cotas. Las cotas son como las de AutoCAD. Seleccionan un punto. Casi nunca se pega a cualquier línea. Solamente puede ser el centro de la línea y el final de la línea. En este caso es, por ejemplo, el final y se crea para el lado que se va a colocar para el lado que ustedes quieren. En este caso, por ejemplo, el verde o rojo. Estas anotaciones siempre nos miran. Si yo me muevo para donde me muevo, me voy a seguir. Por ejemplo, aquí. Caramba. Centro. Final. ¿Ven? Pero, por ejemplo, no se pega aquí y exactamente quiero esta línea acá. No se pega, ¿ven? Necesitan un punto para poder pegarse. Si necesitan justo esta medida, yo les recomiendo crear una línea guía. Y luego... Ay, perdón. Ahí sí se puede. ¿Ven? Pero necesita un punto donde agarrarse. Entonces, una vez que ustedes ya crearon o colocaron las acotaciones que necesiten, ya no necesitan las líneas guía, van a edición, eliminar guías. Y se eliminan todas las guías. En este caso, solo se han eliminado las que están dentro del grupo porque es como que yo estoy solo dentro del grupo y solo dentro del grupo estoy eliminando las guías. Si yo salgo del grupo, puedo hacer lo mismo y se van a eliminar todas. Por ejemplo, yo ya tengo mis medidas aquí. Y yo quiero pasarle una imagen de avance al carpintero. Lo que yo voy a hacer es archivo, exportar, gráfico 2D. Y se va a hacer como un screenshot. Me pide que lo lleve a algún lado. Lo voy a llevar al escritorio y voy a colocar aquí grid. Grid. Me pide que elija el tipo. PNG, JPG, cualquier tipo. Normalmente JPG lo mando, exportar. Ya se exportó. Debe estar por acá. Acá está. Es un screenshot, tal cual. Pero yo tengo las medidas. Es un avance, es una forma de trabajar mucho más rápido. Y... Y ya. Bueno, si ustedes renderizan en algún momento esto, las medidas y cotas no aparecen. Esas son cotas. Las anotaciones, perdón, son de igual manera. Seleccionan un punto, así como en AutoCAD, y pueden escribir lo que sea. Seleccionan otro punto. ¿No? 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 Y las cotas, al igual que las anotaciones, perdón, las anotaciones al igual que las cotas, siempre nos... Y ya. Ahora, el texto 3D... Es un texto en el que ustedes indican la altura y el grosor de la letra, y se pega a cualquier cara. Es un texto 3D. Por ejemplo, yo voy a escribir acá mi nombre, Grecia Reina. Elijo qué tipo de letra quiero. Me gusta esta. Altura, voy a ponerle un metro, porque mi escala está mucho más grande, y extruido más bien lo voy a hacer 25 centímetros. Situar. Bueno, me pasé. El texto sí se puede escalar. Recuerden, solo esquinas y centros de cara. Centros de cara. Centros de cara. Y este texto no solo se puede pegar aquí, sino... Vamos a checarlo. 0.50. Si no, también se puede pegar en todas las caras que ustedes tienen. Ven, en el piso. Techo. Y de ahí le pueden dar la medida que deseen. No hay problema. Pero, eso sí, no se puede editar los textos 3D. Tendrían que volver a hacer otro. ¿Con qué herramientas es la de texto? Esta de aquí. Es... Es esta de acá. Es... Esta de acá. Esta. Ah, gigante. Así como en Word, esos Word Express. Esos letras gigantes que aparecían para los trabajos del colegio. Igualito. Es esa. Es esa. ¿Cómo edito el texto luego? Word Art. Esa. No se puede editar el texto. Lo único que sí se puede hacer es agrandarlo o achicarlo, colocarle material. Es más, se puede, por ejemplo, si yo entro, puedo editar cara por cara, ¿ves? Pero, no se puede modificar el texto. Una vez ya colocado, ya no se puede. Tendría que volver a crear otro. Reina. Otro. Ahí está. A ver. Entonces. Ya, bueno. Lo de orbitar. Ay, espérame. Ay, sí, sí, sí. Otra razón. Ya. Lo de orbitar y hacer pan. A muchas de mis alumnos, bueno, no muchos, a algunos de mis alumnos, se les ha hecho muy difícil el tema de controlar el mouse para la hora de moverte. Entonces, aquí también está la herramienta orbitar. Ustedes la seleccionan y como si estuvieran haciendo un clic, nada más. Clic izquierdo y hacer pan para moverse. La lupa, la primera es para hacer un zoom normal. Si ustedes seleccionan, mantienen presionado y van para arriba o para abajo, el ángulo de visión es como que se va acercando sin modificar mucho la perspectiva. El segundo es un zoom selectivo, o sea, se hace un recuadro y la cámara se acerca. Y el tercero, siempre recuérdenlo, porque les va a suceder. Se van a perder entre los muros de SketchUp, entre cuadro, entre lo que sea. Siempre uno se pierde. Entonces, yo estoy ahí, ya no sé cómo avanzar, ya no sé cómo salir. ¿Qué hago? Esta lupa. La lupa con la flechita roja para afuera. Esa lupa, esta de aquí, esta de aquí, la voy a utilizar para todo. O sea, cuando se pierda. Borrador, por lo que lo lleva hacia afuera. Hacia afuera de todo lo que hayan dibujado o hecho, modelado. Después que tenemos, bueno, los últimos, más que nada, se hacen a la hora de colocar una cámara. Es una personita, es una figura humana, por ejemplo, yo la coloco aquí. Y me va a llevar como a la altura de una persona. En la parte de donde está medidas, que es en la parte izquierda inferior, me va a salir a altura del ojo. En este caso, mis medidas están sobre escala, se ha sobre escalado todo. Por lo que mi medida normalmente de un ojo humano es 1,68. Bueno, no es normal, pero es bien alto, ¿no? Entonces, yo voy a colocar acá 3 metros. Solo escribo 3 y doy Enter. No tengo que hacer clic en ningún lado. Y me va a salir inmediatamente un ojito. Si se dan cuenta, el cursor ya cambió, ahora es un ojito. El ojito sirve para girar la cámara muy delicadamente. No estoy orbitando, solo estoy girando sobre mi eje. Es como que estoy aquí y todo gira. Pero cuando yo orbito, es como que giro todo a la cámara. Entonces, es más brusco. Este ojito de aquí es para poder girar más delicadamente. Y ahí yo orbité y ya me metí en el muro y ya fui. Es más brusco. Ya aquí. Los piecitos para caminar es más que nada para videos. Ustedes seleccionan un punto en el piso y se mueven. ¿Ven? Sin soltar el cursor. ¡Ay, me fui! ¿Ven? Ya está. Ahora, esto lo vamos a ver un poquito mejor. El de cortar. Pero, al igual que en Revit, se pueden cortar muros, se pueden cortar elementos. Y es la herramienta de sección. Tampoco tiene un comando. Es el último de los íconos. Selecciono. Me pide si quiero darle un nombre. Por ejemplo, voy a darle corte A. Y su símbolo va a ser A. Situar. Entonces, yo voy a elegir qué pared quiero que corte. En qué sentido. Lo voy a seleccionar. Y voy a moverlo. Sin ningún problema. ¿Ven? Lo voy a mover. Solo puede ir, en este caso, para... En un solo sentido. Porque son rectos. Normalmente son rectos los cortos. Ya de ahí ustedes los pueden rotar. Inclinar. Pero normalmente son rectos. Ya está. No puedo tener más de dos cortes activados a la vez. Este va a ser sección B. Su símbolo va a ser B. No puedo tener los dos cortes. O es uno o es el otro. Los cortes sí se pueden pasar a... Uy, miren. Los cortes sí se pueden pasar a Autocad. ¿Cómo lo hago? Me voy a... Cámara. Vista estándar. Y elijo una de las vistas. Por ejemplo, izquierda. No, no me sirve. A ver. También hay una herramienta para eso. Ubicación. Ubicación. Acá está vistas. En vistas ya está el tema de perspectiva. Frontal. Posterior. Izquierda. Derecha. Arriba. Planta. Y eso. Entonces. Ya. Elegí esta de acá. Pero si se dan cuenta, me sale en perspectiva. Yo no lo quiero en perspectiva. Lo quiero en planta que me ayude para el dibujo. Me voy a... Me voy a ver... Ay, no me... No puedo... Ver. No. Cámara, perdón. Y voy a colocar proyección paralela. ¿Ven? Y ya se ve plano. Me están preguntando. Entro de nuevo a cámara. Vuelvo a perspectiva. Y ya tienen el corte. Para sacar, para... ¿Cómo se dice? Para exportar este corte. Van a archivo, exportar, línea de sección. Y lo exportan en DWG y se va a abrir en DWG. El único problema es de que solo se exporta lo que está cortando. Ojo. Solo se va a exportar eso. Entonces. Creo que tenemos, la mano izquierda, las herramientas básicas. Básicas. Ay, no. ¿Por qué lo borré? Ya. Vamos ahora a ver la bandeja predeterminada. La bandeja predeterminada, si no la tienen, la van a encontrar en ventana, bandeja predeterminada y mostrar bandeja. En vez de ocultar, va a decir mostrar bandeja. Lo que yo siempre utilizo son información de la entidad, materiales, componentes, estilos, capas, sombras y celas. Si no tienen alguno, lo pueden descargar también aquí, seleccionando. ¿Ok? Entonces, comenzamos con información de la entidad. Cuando uno selecciona un objeto, en esta parte va a colocarse... ...todos sobre esto. Si tiene material, en qué capas tiene, en estos 3D. Si... ¿Qué más? Sí, eso es lo básico. Entonces, yo entro, por ejemplo, a este grupo, selecciono una cara... El área que está seleccionando. Tiene 98.95 metros cuadrados. Esto, en parte, me sirve cuando, por ejemplo, estoy modelando, voy a hacer la remodelación, digamos, de una casa. Y quiero ver cuántos metros cuadrados de pintura tiene o voy a utilizar para comprar los baldes de pintura. Los baldes, cada balde te sirve para 30 metros cuadrados aproximadamente, doble mano. Entonces, con esto, es una herramienta que me puede ayudar para tener esa información a la hora de metrarla. No es tan específico como en Revit, por ejemplo, que terminas el proyecto y te dice ya necesitas tantas toneladas de concreto. No, pero te ayuda para ver superficies. Tiene una pregunta, dos preguntas. Es mi Wi-Fi. Sí, mi Wi-Fi anda algo malito. Este, pero, ¿qué partes se quedaron? Hola. Ya. Ok, perfecto. Entonces, seguimos. Materiales. Para materiales nos vamos a esperar un poquitito todavía. Los materiales predeterminados de SketchUp. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que no trabajen con estos. Bien. Pero, si no tienen que reír para trabajarlo y solo quieren mostrarle algo rápido al cliente, me pasó. No puedo renderizar ni nada. Simplemente seleccionan la imagen y pintan la cara que desean. Por ejemplo... E instantáneamente un bote de pintura. Hay varios errores, hay errores comunes que uno... Uy, me escribieron... ¿Hola? Se cortó. No, dice, no. Espérense. Hola, hola. ¿Puede que se te escucha? Sí, se me escucha bien. Sí, sí, se escucha. Hace un ratito estaba un poco interferido. ¿Puedes hacer un pequeñito repasito para la gente que recién está entrando, por favor? Sí, claro. Estábamos viendo el tema de materiales. Pasamos lo de información de la entidad, que es donde se encuentra toda la información del objeto que vayan a seleccionar. Por ejemplo, selecciono esta pared y me sale la información de esa cara. Me dice cuántos metros cuadrados tiene, en qué capa está y si tiene algún material. Pasamos a materiales que no lo voy a tocar al 100% ahorita. Quiero avanzar con lo general y después irme a esto específico. Tenemos los materiales básicos de SketchUp, que ya están predeterminados. Por ejemplo, tengo alfombras y telas, que es el primero. Selecciono e instantáneamente me sale un bote de pintura. Voy a seleccionar la cara que quiera pintar y ya está. Si quiero editar esta cara, perdón, si quiero editar ese material para agrandarlo o achicarlo, hay dos formas. Lo vamos a ver en un ratito. Pero una de esas es entrar a edición y editar en alto por ancho la imagen. Por ejemplo, voy a poner uno. Instantáneamente, como está proporcional y ambas las medidas están pegadas, se va a cambiar. Si yo pongo punto ochenta, se va a cambiar. Y si se dan cuenta, es solo necesario modificar una para que se modifique la otra. Si quieren que sean medidas distintas, tienen que romper la cadena. Y ahora sí pueden poner un metro por ochenta, por ejemplo. Y se va a ver más ancha que alta. Entonces, seguimos. Componentes. Los componentes son como un bote en AutoCAD. Y el bote en AutoCAD es como un bote en AutoCAD. Un poquito conexión inestable. Lo siento, mi internet es muy malo. Se cortó. ¿Hola? Ya. Sí, estoy de vuelta. ¿Hola? Sí, sí. Te escuchamos, te escuchamos. Ya. Bien. Bueno, lo de materiales lo voy a tomar en un ratito más profundo. Más profundidad del tema. Vamos a hacer un cubo de, me encanta el número tres. Tres por tres por tres. Tres. Ya. A ver. ¿Sí? Ok. A este cubo lo voy a hacer. Ay, 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 ay. Ya. A este cubo, bueno, ya lo hice de tres por tres por tres. Y lo voy a hacer grupo. Clic derecho, crear grupo. Este, si yo hago un elemento a su costado, como ya les indiqué, que las líneas se pegan, este elemento no hay ningún problema. Se despega. Porque es como que lo han envuelto en un plástico y no se pega con otras cosas. En cambio, yo hago encima de este que está suelto. Y yo quiero mover este. Ya no puedo, ¿ven? 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 Ay, caramba. Ay, no me deja. Pero bueno, se entiende la idea. Entonces, este es un grupo. Vamos a hacer otro cubo de tres por tres por tres. Y a este de aquí lo vamos a hacer componente. ¿Ok? Y se va a llamar cubo. El componente viene a ser, como les expliqué, como un bloque en AutoCAD. Si yo copio de ese mucho y modifico ese, se van a modificar todos. Ahora, vamos a ver cómo se copia en SketchUp. Para copiar en SketchUp, seleccionan el objeto. Estos son mis pasos. Si lo han visto en otro lado, de otra forma, no hay ningún problema. Son como yo les explico. Movemos con la letra M. Seleccionamos el objeto. Lo arrastramos. Y cuando lo estemos arrastrando, indicando en el sentido en el que queremos que vaya, vamos a presionar Control. Solo un Control. Y se copió. ¿Ok? Suelto. Si yo quiero más copias de ese, a la misma distancia, voy a presionar el número, o las veces que yo quiero que se copie. En este caso, por ejemplo, 8X. Enter. Y se va a copiar 8 veces a la distancia de la primera copia. No escucho. ¿Alguien escuchó? ¿No? Lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Lo punto por aquí. Lo punto por aquí. Lo punto por aquí. Gracias. ¿Lo entendieron? ¿Más o menos? Podría repetir desde cero cómo se copia con control. Ya, vamos a repetirlo. Es que mi internet es algo malo. Pero vamos, con calma. Selecciona el objeto. Voy a copiar el que es grupo. Selecciona el objeto, lo muevo. Si desean, lo tocan. Si desean, no. Y seleccionan un punto fuera. Cuando lo estén moviendo, presionan control. Una vez. ¿Ven? Se copió. Bueno, yo lo voy a soltar por aquí. Un clic. Y voy a hacer que se copie ahí. Como 5X. ¿Sí? Mover más control para copiar. Exacto. Ahora. Esa es una forma de copiar. Que tú tienes, no sé, pues, quieres copiar un árbol, quieres copiar una banca, quieres copiar focos, o dicróicos, quieres copiar, no sé, objetos o lo que sea. Y los quieres colocar en hilera, tengan cuidado cuando vayan a copiar y se les vaya en la mano y no copien recto, sino en diagonal. Cuando suelten el objeto, que parece mínimo, miren, por ejemplo, aquí, ahí, parece que lo coloque en verde. Voy a poner 5X. Cuando termine de copiarse todos los elementos, me voy a dar cuenta que está en diagonal. Entonces, tengan cuidado con eso. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, la distancia final. Esta es mi distancia. Y yo quiero 7, entonces voy a llevar mi primer... Llevo mi objeto del principio al final. Dime un momento, por favor, para regresar ahí en la transmisión, ¿sí? Un momento, por favor. Ya volví. Ya, gracias. Sí, se me fue, de la nada se cerró. Sí, está un poco lento el interno, no te preocupes. Y a ver, vamos a volver a compartir. Entonces, voy a hacerlo de nuevo. Cojo el primer objeto y lo voy a llevar hasta el final. Lo copio, control, lo llevo hasta el final. Es mi límite, es como mi pared, ahí termina. Y yo quiero que en el medio hayan 7 objetos equidistantes. En vez de poner por, voy a poner slash. Dense cuenta en la parte de abajo, no sé, en la parte de abajo donde me sale medida normalmente. Aquí, si ven mi mouse aquí, en la parte de abajo. Voy a colocar 7, entre. Enter. ¿Ven? Y me va a salir en esa distancia 7 objetos, bueno, 7 espacios equidistantes. No me sale, no puedo leer los chats. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Cómo era para tener la misma distancia y yo volví? ¿Alguna forma más rápida de cierta equidistancia entre las copias? De colocar el espacio en que se distribuyan los objetos. ¿A qué te refieres? Lo que les mostré de equidistancia por el por o el entre, me parece que es la única forma. Me parece. Sí, claro, lo puedo repetir. Lo repito un poquito rapidito. ¿Recuerdan? La medida del cubo es 3x3x3. Yo voy a coger una de las esquinas finales y lo voy a mover. Yo quiero que mi cubo esté a 2 metros de distancia, que vendría a ser 5. Porque voy a contar los 3 metros del cubo y los 2 metros de distancia. 5. Porque está yendo, está contando de punto a punto. Esperen, bien estable. Coloqué de punto a punto. Después de esto, yo voy a colocar el número de veces que quiero que se repita a esa misma distancia. 5x. Enter. No tengo que hacer clic en ningún lado. Simplemente tengo que escribirlo. Son 5 objetos a la misma distancia. Ok. Entonces, esa es la copia. Esa es la copia por el por. La del entre es lo mismo, pero yo no voy a llevarlo a lo más cerca que pueda, sino hacia el final de la distancia que tengo, el límite que tengo. Lo voy a llevar hasta el final. Lo voy a copiar. 5, entre. Lo mismo. Enter. Y me está saliendo equidistancia. Voy a hacer lo mismo con el componente. Recuerden que este es grupo. Voy a hacer lo mismo con el componente. Y ahora. Esta es la diferencia entre grupo y componente. Cuando se copia de un grupo, si yo quiero... Pregunta y yo sigo avanzando. Si yo quiero modificar un elemento que está en grupo, yo normal, sin ningún problema, lo puedo modificar. El problema es de que no se van a modificar los demás. Esa es la diferencia. Si yo modifico un grupo, un componente que parece un grupo, la verdad, porque entro de la misma forma, lo edito de la misma forma, pero cuando yo edito, todos los que han salido de este se editan. ¿Veis? Sí, también se puede hacer circular, pero en vez de moverla, lo voy a rotar. ¿Se copian los dos cubos? ¿Qué cubos? Lo que yo hice fue crear dos. Y a uno lo hice componente y al otro lo hice grupo. Buena pregunta la de Carlos. Si se puede copiar el elemento en círculo. Por ejemplo, lo único que yo hice antes era moverlo, ¿verdad? Entonces ahora yo no voy a mover el objeto, voy a rotarlo, pero yo no lo voy a rotar sobre su eje, lo voy a rotar más allá. Pueden poner, no sé si quieren, un círculo para guiarse. Yo voy a rotar este objeto, este cubo. Presiono Q para rotar. La Q es para rotar. Selecciono el centro y voy a llevarlo, no sé, de la esquina. Presiono control y se va a copiar. ¿Veis? De igual manera, si yo quiero un elemento en serie, voy a colocar el número X y se va a copiar. Miren, 5X. Como un array. ¿Cómo lo hice componente? De la misma forma que lo hice grupo. Clic derecho, crear componente. ¿Sí? Entonces, tenemos la diferencia entre grupo y componente. Yo siempre recomiendo hacer los elementos en grupo. Casi siempre, es necesario. Por ejemplo, ¿cuándo puede ser un elemento en componente? Cuando son luminarias, cuando son columnas, cuando... A veces también cuando son ventanas. Cuando... Son elementos que se han repetido, se van a repetir y se pueden modificar. Se pueden crear como componente. Modificas uno y te olvidas del resto. Sí, puedo repetirlo del círculo. Yo sé, su casa acá, no entiendo tu pregunta. Por si replanteala. Ya. Lo que hice fue crear... Bueno, copié un cubo hecho grupo. Y tengo un punto de apoyo que es que a partir de ese yo quiero que se roten. También lo puedo rotar sobre su mismo eje. Voy a seleccionar el objeto. Voy a rotar con la letra Q o seleccionando el... Perdón, el icono que está aquí. Me parece inestable la conexión. ¿Está muy bien? Sí. Me avisan para seguir. Sí. Ya, grabazo. Entonces, U, derrotar. U es el comando derrotar. Así es. Hago clic en Q. Y voy a seleccionar que quiero que giren en base al punto central del círculo. Entonces, selecciono el círculo. Selecciono el axis de dónde quiero que rote y a dónde quiero que llegue. Hago un clic. Y roto. Pero, antes de soltar el elemento, miren, el elemento rota. Antes de soltarlo, voy a presionar Q. Le doy la distancia, el ángulo, lo que deseen. Miren, a mí me sale el ángulo, ¿ven? Bueno, le doy clic ahí. Y le voy a dar, como en los otros, el número X. 7X. ¿Ven? También puedo hacer lo mismo que en el anterior. Q. De aquí. Aquí. Digamos ahí. 5, entre. ¿Ven? ¿Cómo puede editar uno de los cubos que salieron del componente? ¿A qué te refieres? Como que... Ah, ¿solo uno? O sea, quieres... Como que todos sean componentes, pero quieres solo modificar uno. Luego de copiarlo, puedes editar. Sí. Ah, ya. Cuando es un componente y todos se modifican, pero solo quieres modificar uno, lo haces convertir a único. Clic derecho. Bueno, vamos a crearlo como componente. No, no, no. Mejor acá. En lo original, ¿ah? Clic derecho. Convertir en único. Y se va a hacer único. Y se está... No se está haciendo como grupo. Es como que han copiado o han creado un nuevo componente. Si yo modifico este. Ahora, todos los que salgan de este van a ser igual a ese. Vamos a coger otro. ¿Ven? ¿Sí? Y si lo exploto... No hay ningún problema. Si lo exploto, vuelve a ser un elemento... Suelto. ¿Ven? Cara por cara. El problema es de que si esto está también... O sea, si al costado había un elemento, por ejemplo. Aquí yo le voy a hacer un cuadrado. No pasa nada si... No pasaba nada, la verdad. Si esto y este no se chocan. Pero si yo exploto este. Explotar. Ahora las líneas se han pegado. ¿Ven? Y ese sería el único problema. Y de ahí lo pueden volver a ser componente. Ah, la tecla que uso en el entre es... A ver. Esta. Por ejemplo, 7, entre. ¿Sí? Cuando quiero multiplicar... Por... Y después de todo, siempre le doy enter. Entra. Intro. Entonces, seguimos. Por ejemplo, a mí lo que... Ah, como siempre me gusta enseñarle a mis alumnos para entender esto del componente... Es un ejercicio de una escalera. Vamos a hacer un escalón. Puede ser con o sin medidas, como deseen. Vamos a hacerlo de un metro de ancho por punto veinticinco de profundidad y punto dieciocho de altura. ¿Ok? Ok. Copiar en secuencia. ¿Sí? ¿Hola? Ya. Perfecto. Entonces, he creado un paralelepípedo, un paso de escalera de un metro por veinticinco de paso y dieciocho de contrapaso. ¿Estamos? Voy a copiar en secuencia este escalón y lo voy a llevar de esquina a esquina. Por ejemplo, selecciono la esquina, lo copio, lo llevo a la otra esquina. Y lo voy a copiar ocho veces. ¿Veis? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, voy a editar un escalón. Tercero. No importa, porque es componente. ¿Verdad? Sí, sí, es componente. Lo primero que voy a hacer es seleccionar los bordes del escalón. Y le voy a dar F, equidistancia. Selecciono la línea y la llevo hacia afuera. Un borde de punto cero dos. Está bien, punto cero dos. Ahora, me van a decir, pero solo se quedó como línea. No hay ningún problema, es porque no se ha cerrado la cara, ¿ven? No se ha cerrado el elemento para crear una cara. Pueden hacerlo de dos formas. Crear línea por línea o crear una sola línea. Porque igual las líneas se pegan. Entonces, si hay una línea sobre otra, no se va a notar. No es como en AutoCAD que hay línea por línea y tienen que borrar y borrar y borrar líneas. No, aquí todas se pegan y se hacen una sola. Entonces, una vez que cerré las caras, tengo dos caras. Voy a seleccionar la cara de afuera y voy a hacerle un push para abajo. ¿Sí? Tengo un pequeño borde de la escalera. Voy a levantar la parte de abajo de la escalera. Y ya tengo una escalera flotante. ¿Cuánto me demoré? Casi nada. Para esto sirven los componentes. ¿Les salió a todos? ¿Lo intentaron? ¿Sí? A ver, cinco más. Sí, no, sí. Otra vez, por favor, ¿puedes repetirlo? Claro, lo puedo repetir. ¿Cómo me lo copiaste en diagonal? Ya, bueno, entonces tengo que regresar bastante. Oye. Ya. Recuerden que lo pueden copiar en recto o también se puede copiar en diagonal. Entonces llevé esta esquina a esta esquina. Y ahí lo voy a dejar. Y coloco 8x. Y ya está. Así lo copié en diagonal. Ahora, voy a editar solo uno. Entro a cualquiera. Selecciono las líneas que le voy a dar offset. Y la hago equidistancia. Pueden ponerlo en .02, .03. Por ahí va más o menos. Y 0.03 es bastante. .02. Pero no hay cara que yo pueda extruir. Entonces hay que cerrar la figura. Voy a seleccionar de aquí hacia el otro extremo. Y ya cerré las caras. ¿Ven? Tengo dos caras ahora. Le doy clic en push. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? El tema de las escaleras helicoidales es un poquito más complicado. Lo que podrías hacer sería copiarlas todas en una base y luego darle la elevación que necesita. Hay un plugin también para hacer eso, escaleras helicoidales. O haces la escalera normal y luego la... Que también es otro plugin. Y luego lo giras. O sea, es un plugin que te ayuda a girar las cosas. Eso. Te defoca. Y seguimos. Entonces, una vez que yo ya hice el bordecito que se le puede colocar algún otro material encima, voy a ir a la parte de abajo y voy a seleccionar la parte de abajo de la escalera. Y la voy a empujar. Nada más. Es una escalera sin muchas medidas, pero es una escalera flotante que ya no salió en simples pasos. Yo lo hice para afuera. Yo lo hice para afuera. Porque mi escalera terminaba a esta altura. Y yo le di un pequeño grosor de .02. ¿Sí? De nada, Alma. Ya. Entonces, terminamos con componentes y bloques. Entonces, a esto iba. En la bandeja predeterminada, como estábamos antes, hemos hecho información de la entidad, materiales, componentes. En esta parte nos van a salir todos los componentes que hayamos creado. Es como una pequeña biblioteca. Por ejemplo, aquí está Mark. ¿Ven? Mark era un componente. Si selecciono Mark, instantáneamente me va a salir para que yo lo rote. Si se dan cuenta, Mark está hecho para mirar siempre a la cámara. Para donde yo gire, Mark siempre nos está mirando. No sucede con todos los componentes. A la hora de crear un componente se le tiene que activar una pequeña opción, que es mirar siempre a la cámara. Que lo podemos hacer en un retitín. No me sale la bandeja predeterminada. Si no te sale la bandeja predeterminada, vas a Ventana, Bandeja predeterminada, Mostrar Bandeja. ¡Qué feche que se me hagan! Ya, entonces. ¿Qué más era componente? Las letras en 3D. Este cubo que hice lo terminé modificando. Hay uno también en la escalera. ¿Sí? Entonces, ahí se van guardando. Es como, como les digo, bloques. Bloques de AutoCAD. Seguimos. Vamos a crear otra vez un cubo de... Ahora va a ser 5x5x5. Vamos a hacer... Vamos a hacer 3 copias. 5. Lo vamos a hacer solo grupo. Y lo vamos a crear 5 veces. No, no se guardan para otro archivo, pero los puedes copiar. Los copias solo con Ctrl-C, Ctrl-V. Y se pasan con todos los materiales que les hayas puesto, las configuraciones y las descripciones, todo. ¿Sí? Terminaron de hacer sus cubos. Cubos de 5x5x5. 5 veces. No es necesario que sean 5, pueden ser 3, 2. Entonces, es para esta parte de acá. Ya podemos eliminar esto. Ahora viene, estilos. En estilos, uno puede... Espérame, me voy para allá. En estilos, uno puede manejar cómo se va a ver la pantalla. Cómo ustedes lo están viendo. Por ejemplo, yo lo estoy viendo, el piso es verde y el cielo es celeste. Pero yo lo puedo ver de otras formas. Los cubos son como... No, son grupos. Es nada más para un tema de tener algo dibujado. No es necesario que sean jugos. Pueden ser cualquier figura, la verdad. Entonces, sigo. Estilos. Nosotros trabajamos en el estilo sencillo. Pero puedo aquí cambiar de diferentes estilos con el que yo quiera trabajar. Por ejemplo, tengo estilos. Los estilos predeterminados son aristas de boceto, conjunto de colores, estilos predeterminados, y etc. Aristas de boceto son estilos bastante artísticos, en donde está dibujado como un boceto. Uy, espérame. Se me adormeció todo. Ya. Entonces, yo aquí puedo cambiar. ¿Ven? Si... Esto es una trampa. No le digan a los arquitectos que les dije esto. Pero, si en algún momento, a mí me lo han pedido, es dibujar una perspectiva. Aquí tienen una ayuda. Lo pueden hacer así. Lo modelan. Le cambian el estilo. Y lo llevan a archivo, exporta gráfico 2D. Y se les hace un screenshot. ¿V, V, V, V? ¿Dónde está? Acá está. ¿Ven? No solo hay estas aristas de boceto. También hay una que es, en particular, la que más me gusta. Que se llama líneas rectas. Que son líneas más definidas. No tanto como si lo hubieran hecho con un bolígrafo, un pincel o algo. Son más definidas. Desde la más delgada hasta la más gruesa. Eso depende de grid, me parece. ¿Cómo hago para que me aparezcan esos estilos? Si en tu bandeja predeterminada no están los estilos, o sea, la viñeta que dice estilos, lo vas a encontrar en ventana, bandeja predeterminada. Y activas estilos. Estilos. Tiene que estar activo. Si deseas. ¿Sí? Entonces, para volver al que yo tenía, que era estilo sencillo, voy a entrar a la casita. En estilos, entre dos flechas que son contrarias al costado, hay una casita. Entro a la casita y me va a decir cuáles son los estilos que yo he utilizado. Voy a entrar al estilo sencillo y sigo trabajando. Ahora, capas. Para capas, es necesario, como en todo programa, trabajar siempre ordenadamente. A mí me gusta trabajar cuando, a ver, cuando uno exporta, perdón, importa un plano de AutoCAD, se pasan todas las capas de AutoCAD. Entonces, si yo quiero comenzar a modelar, por ejemplo, el piso, ¿cómo hago? Yo, a mí, en lo particular, no me gusta trabajar poniendo o trabajando sobre la misma capa pisos. Porque cuando yo apague esa capa, se va a pegar con las líneas del plano. Y no es lo mejor, la verdad. Entonces, aquí es donde yo creo capas. A mí me gusta trabajar con la capa, sí. Yo a todas mis capas en 3D le pongo 00-pisos. 00-muros. 00-ventanas. En este caso, todos los cubos han sido creados en la capa 0. Pero si yo quiero cambiar uno de los elementos y pasarlos a otra capa, lo puedo hacer de esta forma. Entro al cubo, hago triple clic, que es seleccionando todo el objeto. Me voy a información de la entidad y elijo de capa 0 a capa muros, por ejemplo. Y ya está. Ahora, hay otra cosa. El elemento de adentro del grupo se ha pasado a muros. Pero el grupo no se ha pasado a muros. Entonces, tengo que seleccionar el grupo y pasarlo a muros. Y así se puede hacer con cada elemento. Por ejemplo, toda la capa puede estar puesta en muros. Pero yo quiero que solo esta capa de aquí, solo esta cara de ahí, esté en ventanas. También se puede. Y hay todo en capa 0. Ahora, va a haber momentos en los que el elemento, el modelado, pese mucho. Una de las formas de aligerar el programa es colocando, o sea, sacando los colores y dejándolo en colores por capas. Por ejemplo. Yo aquí tengo capas. Y al final, cerca a una X, a esta X de aquí. No sé si lo ven. Cerca a esta X. Esta flechita de aquí. Si seleccionan la flecha, van a poner color por capa. Y se van a colocar solo en colores sólidos, dependiendo del color de la capa. Por ejemplo, si yo quiero que el layer 0 no sea rojo, sino sea amarillo, lo cambio de color sin ningún problema. Preguntas. No me salen las capas. No me salen las capas. Es el esquema. Es lo mismo. Me parece que no es lo mismo. No. Es el esquema es otro. Tiene que salirte capas. No. Ya pasamos estilos. Debajo es... A ver, no me sale. A alguno le sale como etiquetas. No. Bandeja. Esquema es otro. Sí, esquema es otro. Ah, si no te sale capas, lo vas a encontrar en extensión, perdón, en bandeja, ventana, perdón, ventana, bandeja predeterminada, capas. Y lo activas, haciendo un clic. Miren, por ejemplo, ahí yo he eliminado capas. Ya no está capas. Lo voy a sacar. Ventana, bandeja predeterminada, capas. No se colorea, se tiene que colorear aquí. Detalles, color por capa. Debajo del nombre capa, a la mano derecha, extrema, hay una flecha. Color por capa. Si lo seleccionan otra vez, va a volver a ser por materiales y no por colores de capa. ¿Sí? Estamos ahí. ¿Cómo agregas capas? Haciendo clic en más. Dice añadir capa. Añadir capa, añadir capa, añadir capa. Restar capa, restar capa, restar... ¿Sí? ¿Está bien? Es porque tal vez no has colocado ningún elemento en una capa. No sabría... ¿Tienes colores? A mí en vez de capa me sale con otro método, cuando lo abres es lo mismo. Puede ser, si te funciona de la misma forma, a pesar de que tiene otro nombre, entonces cumple la misma función esa. Entonces, seguimos. ¿Sí? ¿Seguimos? Sombras. En sombras no lo pienso tocar hoy mucho. Me gustaría hacerlo más detallado en la clase que viene. Pero, bueno, se activan las sombras en este ícono. Es una de las formas de activar las sombras. Las sombras van a depender mucho del lugar que elijas. Puede ser un lugar específico, como SketchUp es de Google. Entonces, se puede escoger una locación que existe, y el sol va a aparecer en esa locación exacta. Lo único que se hace es cambiar el UTC, que es el uso horario. Nosotros estamos en menos cinco. Pero si lo modificamos directamente desde aquí, no nos va a salir como algo real. Porque dice que la una y media del 11 de, perdón, del 8 de noviembre, ya no hay sol. Y eso es falso. Entonces, ahí se modifica un poco, ¿ven? Si ustedes modifican la hora, modifican la fecha, se modifica sin ningún problema. Pero, como les digo, esto ahorita no es muy real. Para hacerlo más real y más específico, se tienen que hacer unas configuraciones, y lo vamos a hacer en la próxima clase. Entonces, escenas. Las escenas son cámaras. En donde se guarda la posición de una cámara. Por ejemplo, yo posiciono ahí, me encanta la vista, me encanta lo que voy a tener, me encanta la perspectiva, todo. Escena. Agrego una escena. Y dices, bueno, ya, pero quiero modificar esta parte de acá, porque creo que me falta algo. Pucha, ¿cuál era mi cámara? Doble clic. Y me va a llevar a la escena que yo había creado. Escenas son lo mismo que cámaras. También las escenas me salen en la parte de arriba. Del cuadro de modelado me salen en la parte de arriba. Por ejemplo, yo tengo acá otras escenas. Modifico. Ahora, las escenas son independientes. Por ejemplo, yo en esta escena puedo tener cierta sombra. Pero si yo cambio la sombra, por ejemplo, acá. Aquí. Y yo tengo que actualizar. Ojo. Voy a la escena. Estoy en la escena. Hago clic derecho. Actualizar. Es una de las formas. ¿Ok? Yo entro en la escena 2 y el sol y la posición van a cambiar. Porque son cámaras independientes. ¿Ok? También yo puedo ocultar un elemento. Ocultar. Y no quiero que en la escena 2 aparezcan. Actualizar. Se puede cambiar el sol y ocultar objetos de manera independiente en cada escena. Pero si tú borras el objeto, ya no va a salir. Si tú rotas el objeto o lo mueves, ya no va a salir. ¿Ok? Eso sí no se puede. Son de manera independiente. Como que aparecen, desaparecen y se mueve el sol. Pero después no. Escena 2. ¿Ok? Desaparece y cambia el sol. ¿Alguien tiene una duda sobre esto? ¿No? ¿Me sigue escuchando? ¿Sí? Ok. Perfecto. Ya. Entonces tenemos eso en escenas. Voy a desactivar las sombras. No olviden que las sombras siempre cargan el archivo un poco más. Cuando tengan más objetos, más modelado, más texturas y cositas, tratan de no trabajar con el sol. Si van a trabajar con el sol en alguna escena para ver si entra su sol por la ventana o ilumina algo, préndanlo, pero solo un ratito. Y cuando ya vieron que si elimina o esa posición del sol les gusta, apáguenlo y sigan con su escena. ¿Ok? No se olviden de actualizar si han cambiado el sol, pero no trabajen con el sol colocado, porque va a ser más difícil entrar en las escenas cada vez más, porque van a ir colocando más objetos y esas cosas. Escena, instructor. Bueno, al final el instructor es una ayuda de, por si han olvidado cómo funciona cada una de las herramientas. Por ejemplo, lápiz L, y me indica cómo funciona, qué es lo que puedo hacer con ella y eso. ¿Sí? Está bien. Entonces, todos son grupos, tengo 3, 4, 5. Voy a, encima de estos grupos, de estos cubos, voy a crear un otro pequeño cubo, lo extiendo, lo hago grupo, y lo introduzco. ¿Entendido? Repito. Encima de este grupo, voy a hacer un rectángulo, de cualquier medida. Voy a extruir con la letra P de push. Lo voy a crear como grupo, 3 veces clics. Clic derecho, crear grupo, y lo voy a introducir, pero no lo voy a tocar. Voy a seleccionar la cara de aquí, de arriba, porque sé que es plana, es recta, y sé en qué sentido quiero ir. Voy a seleccionar aquí, por fuera, y voy a introducirlo en el eje verde. ¿Ven? Ahora, recuerden de que los cubos están todos a la misma medida. Voy a copiar este cubo de aquí, del medio, en todos los demás, de por 5. ¿Sí? ¿Lo copiaron todos? ¿Sí? Entonces, para este, para esta parte de aquí vamos a necesitar estas herramientas que se llaman lídidos, y estas herramientas que se llaman estilos. Estos son otros tipos de estilos. Nos van a mostrar de una forma diferente cómo se ve los objetos. Estilos, conexión inestable, me sale. Pero me avisan si me escuchan, o si repito, ¿ok? Voy a seguir. Los estilos nos sirven, estos estilos de acá, estas herramientas, nos sirven para ver de una forma distinta lo que hayamos modelado. Por ejemplo, rayos X, ray X. Algunos les pueden salir en inglés. ¿Sí? Lo único que va a hacer es que nosotros veamos los elementos como fantasmitas, y podamos ver la parte de atrás sin ningún problema. ¿Para qué nos sirve eso cuando querramos editar más que nada? No, por lo menos sé a dónde va a llegar la pared. Es solo una forma distinta de ver el objeto que estamos modelando. El segundo, que no sé cómo se llama, aristas posteriores. Ah, ya. Nos muestra, como en un dibujo técnico, toda la parte que está frente a nosotros, normal, y la parte que está posterior nos la muestra con puntos suspensivos. Es como en un dibujo técnico, la verdad. El wireframe o alambre, igual que en AutoCAD, aligera un montón el archivo, pero uno cuando está ahí, por ejemplo, yo no sé cuál es el tercer, cuarto, quinto cubo. Todas las líneas se mezclan. Y es porque todo es línea. El cuarto también aligera porque no tiene ningún material, y me muestra, de igual manera que el segundo, las líneas posteriores. La herramienta de estilos la van a encontrar en la barra de herramientas, la más alta, clic derecho, estilos. ¿Sí? Seguimos. El sólido me lo muestra tal cual. Es muy parecido al segundo, la verdad. Tenemos el sólido con... Hay una tecla que yo siempre utilizo, que se llama Líneas Ocultas, y se activa con la letra K, K de Kilo, K, y me muestra las líneas posteriores. Me va a servir bastante a la hora... ¿Canel? Me va a servir a la hora de estar modelando. Cuando quiera coger las caras que no veo, voy a hacerle push. Y yo ya sé que quiero llegar aquí, por ejemplo. Ayuda a la hora de modelar, la verdad. ¿Algún habló? Ya, me la vas. Entonces, para esos estilos. Solo para ver o ayudarte un poco a la hora de modelar. Lo van a ver en el camino, la verdad. Entonces, apago K. Deja, mi no. Ya. A ver. Entonces, sólidos. Tenemos cinco cubos, seis cubos. Vamos con el primero. El primero se llama revestimiento. El tema de revestimiento o unión. La verdad, no lo he encontrado diferencia alguna. Vamos a seleccionar los dos. No importa el orden en el que se seleccionen los objetos. Y vamos a hacer clic en el primer icono. Se unieron. Ya no son dos grupos independientes. Se han unido. Y si vamos a ver las aristas internas con la letra K, se dan cuenta de que la parte que estaba adentro, así como los otros, que hay una parte interna, desapareció. Es como los conjuntos, recuerdan, los conjuntos que están los circulitos sobrepuestos, se unen. Ahora son uno mismo. El segundo es intersección. Sí. Tampoco importa el sentido en el que se seleccionan los objetos. Intersección. Va a quedar solo lo que se ha intersectado. El tercero es unión. Que, como les comento, a mi parecer es lo mismo que revestimiento. No importa en el sentido, en el orden en el que yo selecciono los objetos, va a ser igual. El cuarto, a partir del cuarto, sí va a importar. Va a importar mucho el sentido, el orden en el que se seleccionan los objetos, por ejemplo. Recuerden esto. El segundo, al segundo siempre se le quita lo primero. Entonces, yo voy a seleccionar primero el chiquito, luego el grande, y voy a hacer clic en el cuarto ícono. El cuarto ícono se llama sustraer. Al segundo se le quita lo primero. Entonces, al cuadrado más grande que fue el segundo, se le va a quitar el cuadrado chiquito. Se elimina simplemente. Seguimos. Primero el chiquito, luego el grande. Vamos a hacer el siguiente, recortar. Al parecer, no ha pasado nada. Pero si seleccionan el chiquito y lo mueven, se ha quedado como la forma que tenía este objeto. La herramienta de sustracción, recuerda, al segundo siempre se le quita lo primero. ¿Cómo activo las líneas punteadas con la letra K de kilo? Ahora, por último, vamos a seleccionar de nuevo el chiquito, el grande, y dividir. Al parecer, también son muy parecidos que el anterior, pero la diferencia es de que este se ha dividido entre lo que hay adentro, lo que hay afuera, y el hueco que ha hecho. Miren, selecciono este cubito de aquí, selecciono todavía esto de aquí, y hay un hueco. ¿Ven? Ahora me van a decir, sí, pero yo también puedo hacer ese hueco haciendo un rectángulo e impulsando. Sí, pero, ¿cómo se hace cuando hay figuras orgánicas? Por ejemplo, ni siquiera es un orgánico, pero voy a hacer un cilindro. Lo voy a hacer grupo y voy a hacer un rectángulo. Ahora, si yo te digo que hagas aquí una caja, un hueco, ¿cómo lo harías? Es un poco más difícil, porque en el tema de los, cualquier curva no existe en SketchUp. Son pequeñas líneas rectas, delgadas, juntas. Miren, aquí, si yo voy a ver geometría oculta, ¿ven? Son pequeñas franjas rectas, juntas, que crean o simulan ser un círculo. ¿Ven? Entonces, si yo quiero dibujar sobre esto, no voy a poder a menos que sea sobre esta franja y después sobre esta franja y de ahí. Entonces, es más complicado. Para eso, sirven estas herramientas. Lo voy a elevar y ahora recuerden, a lo segundo siempre se le quita lo primero. Selecciono primero el chiquito, luego el grande y voy, por ejemplo, a sustraerlo. ¿Ven? Para eso sirve. No para elementos tan básicos que uno puede simplemente es recto, yo hago el cuadrado, lo hundo y ya, desapareció. Pero es para este tipo de objetos. También sirve, por ejemplo, para para hacer el hueco de un dicróico en el techo, para en una encimera hacer el hueco de el lavadero, para para ese tipo de cosas, creo. Tienen la herramienta, la pueden utilizar como sea. SketchUp es muy libre a la hora de trabajar, hay muchas formas de llegar al objetivo y es como que tienen las herramientas, ahora las pueden utilizar como ustedes deseen. Es muy libre en ese sentido. Sí, ya te lo da limpiecito y sin menudencia. Me da todo limpiecito. El delito y sin menudencia, sin cabeza, todo limpio. Limpio te lo da. Sí, sí, yo no lo dije tan bien o mejor. Ay, no, pero también está cómodo, está a seis, o sea, en el recorte lo venden a seis, cinco cincuenta por entero, seis, sí, sí, está mané. Pescado sí no hay, no, pescado sí no, no, pescado no. Ya ve, no, pues no, no. Nos quedan cuarenta minutos, vamos, vamos a hacer, vamos a ver un ratito mis archivos. ¿Dónde está? Es que hacía clases, clases seis, clases uno, plugin. No, 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 Acá no había, no, 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 Voy a pasarles un archivo que es el de un plugin que podemos ir utilizando el día de hoy. Disco, eh, Atún también, no hay mucho atún tampoco, no, atunes no hay mucho. Por favor, guárdenlo porque cuesta. vamos a utilizar vamos a utilizar el plugin tienen 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 el plugin y tienen el aquí ya se los pasé lo pueden descargar. Ok, los descargan, los espero un ratito, no, Jimena Ramos, es tarea, no, no es tarea, lo vamos a hacer ahorita, eh, no todo, pero es un ejercicio. ¿Dónde está? Está más arriba, está más arriba. Sí, ya se los pasé, aquí está, más arriba, más arriba. Casa unifamiliar 2, y S4, un make face. No sé si se puede marcar. No escriban tanto, está más arriba. Ok. Sí, claro, los puedo pasar de nuevo. ya no escriban para que se descarguen todos el archivo, por favor, los que vayan a trabajar y los que no estén trabajando y solo anotando, igual, bájenselo porque es muy útil. Ese comando, ese plugin, este, cuesta normalmente y se los estamos dando porque Grit los ama. no, la verdad es que es muy útil y no lo van a encontrar en cualquier lado. Grecia, buenas noches. Sí, Jesús. me comentaste que tenías un modelo de la casa, de una casa de Brasil, ¿te acuerdas? Un modelo en Skepcha. Sí, sí, lo que podemos hacer es levantar esa casa, pero a partir de la segunda clase. Hoy hacemos solo ejercicios y todo lo que es herramientas. A ver, lo voy a pasar por WeTransfer. y a ver, chicos, un ratitito. ya, en ese link. ¿Pudieron ver el link? En el link está. ¿Sí? Un ratitito. 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 ¿Ya? ¿Todos lo tenemos? Sí, un ratito, un ratito, tranquilo, se los voy a enseñar. Pero vamos paso por paso. Ya, el primer paso, gracias por ese corazón, no sé quién lo hizo. El primer paso es, vamos a importar el archivo. Ahora, cosas que tienen que tener en cuenta para pasar un archivo de AutoCAD a SketchUp es, deben de ser de la misma versión, o sea, 2018, 2018, 2019, 2019, o inferior. Puede ser el archivo de AutoCAD 2017 y SketchUp 2020, no hay ningún problema. Pero si es posterior, no se va a abrir. Es como que quieran abrir un archivo de AutoCAD 2020 en un 2017. No se puede simplemente, ¿ok? Deben también tener en cuenta las medidas, las unidades, perdón. La unidad en metros, metros, inches, inches, centímetros, centímetros. Mi, ¿por qué? ¿Por qué ya fueron? ¿Les puedo pasar el archivo de AutoCAD en una versión inferior? No sé, ¿2016? ¿Les parece? ¿Para guardarlo? Ok, 2016. Entonces, vamos a hacer eso. Ok. Ahora, veamos si se abre, si quiere abrirse, me apoya. Esperé un ratito para instalar el plugin. Vamos a ir paso por paso. Porque ese plugin se puede instalar en todas las versiones. Y no ha habido ningún problema. Lo vengo trabajando desde SketchUp 2015, creo. Sí, es el crear cara. Mi CAD ahorita está en la versión, creo que 2018. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ya estamos acá. Archivo. Lo mando en la versión más peca. No. Tanto que esperé para que se abre y se salga. Ay. Bueno, si tienen alguna otra duda, me la pueden ir comentando para poder resolverlo juntos. Hasta que se hagan lo tocado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nicole, escucho que comenzó hasta acá. Sorry. No, no te preocupes. Mi transfer. Vamos a mandar el archivo rápido. Sí. Ya, chicos. Aquí va otra vez. A ver. Solamente seleccioné la cara y me fui aquí. Información de la entidad. Y seleccioné otra cara. Por ejemplo, aquí. Layer. Y seleccioné otro. La cara que quería en la que quiero que se quede ese elemento que he seleccionado. Vuelvo a copiar. ¿Sí? Todos tenemos que tenerlo. Ahora. Lo único que vamos a hacer, como en cualquier otro programa. Archivo. Importar. Y probablemente no les salga esto de frente. Les va a salir este acá. Entonces, ustedes tienen que cambiar el tipo que están buscando. El tipo de archivo que están buscando. Van a colocar DWG. DWG. Porque estamos buscando un AutoCAD. A ver. Disco E. Sketchup clases. Sketchup 6. Clase 1. Aquí está. Importar. En este caso, yo tengo las mismas medidas. No importa la versión porque es una versión inferior. Así que no hay ningún problema. Una vez que me dice resultados de importación, está todo perfecto. Todo ok. Cerrar. Esperamos un poquito. Y ya. En este plano están planta de primer piso, planta de segundo piso, los cortes y elevaciones. Ahora, el plus de este plano es de que los muros los han sacado a la mano izquierda. Eso, en parte, ayuda. Pero si ustedes están trabajando un modelado desde cero, no se van a dar el lujo de... Lo vamos a hacer a partir de la clase siguiente. Este, como un verdadero trabajo desde cero, así que te lo entregan mal chancado con mis cosas. Pero lo único que pido es de que siempre trabajen en capas. El AutoCAD siempre en capas. Muros en muros, muros bajos, muros altos. Las proyecciones, las ventanas, las puertas. Todo en capas. Porque nos va a servir bastante. Ahora, para instalar el plugin, aquí vamos, chicos, tranquilos. Ventana, administrador de extensiones. Yo tengo varios. Instalar extensión. Aquí está. Instalar extensión. Van a buscar dónde está el plugin. Y le van a dar clic en abrir. En mi caso, ya estaba creado. Y está aquí. S4U cara a cara. Make face. Así que no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo saben que ya se les agregó? A mí no me sale en estos momentos ningún ícono nuevo. Yo voy a hacer clic en la barra de herramientas. O me voy a ir ver. Barra de herramientas. No se olviden. Y voy a encontrar el que diga S4U crear cara. Y es este simbolito. Que me aparece como un polígono raro en gris. ¿Sí? Todos estamos aquí. ¿Sí? ¿Hola? ¿Alguien se retrasó? ¿No me escuchó? Otro reloj de los plugins. Bravazo. Vamos a... Espéreme, espéreme, espéreme. En versión 2015 donde agrega el plugin. Debe estar en el mismo sitio. Ventana. Administrador de extensiones. Instalar extensión. Y encuentran, buscan dónde está su plugin y se agrega nada más. No, extensión warehouse, no. Administrador de extensiones. Aquí les dejo la ruta. Ay, caramba. Ya me salió. Gracias. Aquí. Oh, no. A ver, vamos a... Ahora guardé esto aquí. Así. Así. No está. Ahí. Ahí lo voy a encontrar. Ahora. Este plugin no se activa cuando todo está en grupo. Necesita obligatoriamente que esté solita las líneas que va a utilizar para crear la cara. Entonces, como todo está en grupo, vamos a explotar el grupo. Es una forma de hacerla. Esperamos que explote. ¿Dónde te explota mi máquina? ¿Dónde te explota mi máquina? Ok. No responde. Ya. Si entró explotada, no hay ningún problema. El mío estaba en grupo. Entonces, yo tenía que explotarlo. Entonces, ya está explotada. ¿Cómo puedo hacer una línea de tipo spline? Ah, una línea de tipo spline. Mano alzada. No existe spline, spline, pero existe mano alzada. ¿Sí? Que no queda tan perfecta tampoco. Ya. Entonces, esto si se dan cuenta, está libre, ¿ven? Solo ciertas zonas se están seleccionando. Yo voy a seleccionar de izquierda a derecha todo lo que pueda. Pero solo los planos, dejando fuera los muros. Me voy a acercar lo más que pueda a ciertas líneas. Clic derecho, crear grupo. Si hacen un clic en una zona que está vacía, se les va a deseleccionar. Se les va a deseleccionar. En herramientas no me aparece el plugin. Debe de estar como S4U, crear cara. A mí sí me sale. Es más, si lo borro, me vuelve a salir. Inténtalo acá. Ver, barra de herramientas, S4U, crear cara. ¿Viste? Voy a tratar de limpiar mi máquina para la siguiente clase. Para que podamos hacerlo todos de cero y sin ningún problema. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, ya tenemos estas líneas. Estos muros sueltos. Vamos a seleccionarlos todos y vamos a ir en el ícono. Eso quiere decir que ya se puede utilizar el ícono. Me aparecía conexión instable, repito. Vamos a seleccionar todas las paredes, todos los muros. Y voy a seleccionar el ícono. Ahora, las caras aquí me salen en gris. Yo no me hago problemas por trabajar en una cara en gris. Pero si ustedes quieren trabajar en una cara en blanco y todo en positivo, lo vuelven a seleccionar. Hacen un clic acercándose a una de las caras. Invertir caras o dar vuelta eje azul. ¿Ok? Invertir caras o dar vuelta eje azul. Y las caras se van a convertir en blanco. No sé si sale. Encuentro el... No llegué a encontrar el plugin. A ver. Ventana. Administración de extensiones. Y ahí estoy desinstalando todos mis... 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 Plugins. Solo por ustedes, chicos. A ver. V-Ray, ¿no? Por hoy, ¿no? Tu, 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 tu. Ya, aquí están instalando. Bien. Entonces, todos estamos aquí, ¿verdad? En... Ventana. Administrador de extensiones. Instalar extensión. S4U MakeFace. Abrir. Y ya me salió. Ven, acá está. Sí. Si no le sale el icono, lo van a encontrar haciendo un clic en la barra de herramientas en la parte alta. Clic derecho. Crear caras. S4U. Crear caras. No, no, la verdad que no. Sí se puede modificar y se puede modificar cara por cara. Me sucedió que tuve un proyecto que me pasaron el modelado de Revit a SketchUp. SketchUp y pude modificar cara por cara sin ningún problema porque cada piso estaba creado como un grupo. Entonces, no había ningún problema. Sí, que yo recuerdo, sí. Ventana. Siempre he sido ventana. Iniciación de extensiones. Tendría que ver esa versión. Bueno. Entonces, ya tenemos los muros y ahora el único problema aquí, problema entre comillas, es que no se pueden levantar todas las caras a una vez. Me voy a Cortes. Y voy a medir de piso techo. Incluyendo la losa. Pero solo la losa del primer piso. Y es 3 metros. ¿Ok? Entonces, voy a darle elevación porque todos son muros del primer piso. Voy a darle una elevación de 3 metros. 3. Hay dos formas aquí. Y si yo quiero hacer todos los muros más rápido, puedo hacer doble clic. Un, dos. Eso también puede pasar. Si se les va para abajo, no hay ningún problema. Es porque se les ha llegado una falla en ese momento. ¿Ven? Ahora hago doble clic y no hay ningún problema. Ahora, otra cosa. Si yo quiero levantar este muro y no hacer doble clic, hago un clic ahí y arrastro el mouse hacia la altura que yo deseo que tenga. ¿Ok? El mouse está suelto. No he hecho. Solo hice un clic y de ahí arrastro el mouse. Sin sostener ese clic. Hago un segundo clic y suelto. Tres metros. La altura es tres metros. No había un plugin para levantar muros. Este es el que crea las caras para levantar los muros. Para levantar muros todos completos, no he visto. Si sabes el dato, me lo paso todo, no tengo problema. Ya. Entonces, una vez que tenemos todos los muros, tengo un anotar aquí. Los levanté con push. Con la P. ¿Ven ese iconito? ¿Ven ese iconito? Pon eso, lo levanté. Doble clic para tomar la medida anterior a la que levantaste cualquier objeto. O hacer un clic en la cara que quieres levantar y llevar tu mouse hacia la altura que tienes de referencia. ¿Se conoce? ¿Se conoce? ¿Se conoce? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, el siguiente paso es agrupar, ah, ya, aquí viene, selecciono todo y lo voy a poner en la capa muros, ¿ok? Me voy a colocar en la capa muros, entro a capas y recuerden lo que les dije que los muros, las capas de AutoCAD se insertan en el programa, están aquí. Y por eso que yo pongo siempre 00- el nombre de la capa, porque si no me voy a mezclar con las otras capas, con las capas de AutoCAD. Voy a colocarme en la capa muros, o no es necesario. Yo seleccioné todos los muros y le cambié de capa, ya no está en la capa cero, sino está en la capa muros. Todo lo que yo haya seleccionado, las líneas con las que comencé a dibujar, los muros que creé, y todo está en la capa muros. Voy a hacer clic derecho, crear grupo, y a ese grupo también lo voy a colocar en la capa muros. Ah, sí, el de aquí. Ya, pero no hay ningún problema, sino que esa es una ventana alta, debe estar a 1.50, 1.80, por ahí. Sino que no, esta no es la casa que vamos a terminar de desarrollar, pero es un ejercicio para entender el plugin. Igual esta acá me aparece. Hay varias que están a 1.50, 1.80. No es la medida de un muro alto ojo. Bueno, pues ahí. A ti también. Gracias, gracias. 1.50. Entonces, esto ya está dentro, todo lo que está dibujado dentro es muros, y el grupo es muros. Voy a llevar y a sobreponer este grupo sobre este grupo. Ojo, ojo al piojo. No olviden, jamás, jamás se toca un dibujo de autocad. Nunca. Nunca dibujen sobre, utilizando, mejor dicho, las líneas de autocad. Ojo, siempre utilícenlo como calca. Es decir, si yo no hubiera sacado los muros, lo hubiera hecho de dos formas. O dibujaba encima, para que las líneas no se peguen encima, dibujaba rectángulo por rectángulo hasta hacer todos los muros. O lo hubiera hecho de otra forma, que lo vamos a hacer la siguiente clase. Pero nunca hubiera trabajado con estos mismos muros. ¿Por qué? Porque estos muros se activan cuando se cierra un elemento. Me sucedió que varios de mis alumnos lo dejaron abierto, o sea, lo dejaron explotado. Y cuando les dije, ya, hagan la escalera, cuando ellos querían dibujar la escalera, hacer el rectángulo, se pintaba no solo el rectángulo, sino todos los polígonos a las figuras que se habían cerrado, se les creaba una cara. Y eso, cuando tú quieras levantar, esto ya no es una cara completa, son caras divididas porque hay líneas que lo parten. Entonces, vuelvo y repito, no utilicen las líneas de AutoCAD. Utilícenlo como una calca, o sea, dibujen encima, pero no con esas mismas líneas. ¿Ok? Entonces, vuelvo. Voy a colocar estos muros encima del plano que hemos pasado. Lo voy a colocar así. Y lo llevo por acá. ¿Por qué lo cogí? Porque sé que ese punto tiene una ubicación exacta. Entonces, no va a haber ningún problema. Pero si yo no hubiera sabido, lo hubiera acercado todo lo que hubiera podido, y de ahí lo hubiera ubicado de una mejor forma. Tres personas. Ojo al piojo, era. Si limpio todo el mobiliario antes de importarlo. Hay muchas personas que trabajan de esa forma, que limpian el mobiliario, limpian la vegetación, el hatch, todo lo que quieran. Primero, el hatch nunca se pasa a SketchUp. Así que, si lo eliminan o no, no va a pasarse. El mobiliario sí aparece, pero yo creo que a veces es necesario porque tiene la ubicación exacta del mueble que puedes tener. A veces también hay muebles que son a medida o son de diseño. Entonces, sí te conviene pasarlos. No te carga nada porque después, como está en grupo, yo simplemente selecciono cuando ya termino de utilizarlos y los borro. ¿Ves? Pero ya te ayudó a posicionarte. Por ejemplo, aquí la escalera me ayuda. Yo sé que, uy. Yo sé que aquí hay tres muebles, no sé, la cocina, la sala. Si no es necesario, bórralos. Pero si los necesitas para más adelante, no te van a cargar el archivo. Más de lo que va a pesar con mobiliarios más adelante. No sé, no sé si se subirá a YouTube. Tal vez Jesús nos pueda. Sí, sí, lo vamos a subir a YouTube. Se va a quedar grabado en baja calidad en Facebook. Y lo vamos a subir a YouTube para que lo tengan a Grecia en HD. Qué vergüenza. Ya, bueno, sigamos. Bien, entonces, ¿tenemos los muros? Ahora, ¿qué más seguía? ¿Qué más seguía? Ya. Este es algo muy brusco, muy a lo bruto, muy a lo bestia, la verdad. Porque no es la forma, la mejor forma de trabajar, pero lo vamos a hacer en estos momentos. Porque ya no queda mucho tiempo tampoco. Me voy a colocar sobre la capa. Ahorita estoy todo dibujando sobre la capa. Cero, el layer cero. Pero voy a hacer pisos. Los pisos son la parte creo que más fácil de hacer, de dibujar. Porque es simplemente un plano. En el primer piso, por lo menos, no necesitas tener un grosor. A menos que vengas de la calle y se note que hay un espesor. Pero no es necesario. Tú solo necesitas el acabado. Entonces, nos vamos a parar sobre la capa pisos. Me van a preguntar, ¿cómo me paro sobre la capa pisos? Si nos vamos a capas, aquí, a la parte derecha de la bandeja predeterminada. Hay un lapicito en la capa cero. Vamos a seleccionar a la altura de ese lápiz, capa pisos. Y ya me pasé. Ahora, todo lo que yo dibujé va a estar en la capa pisos. Voy a dibujar con rectángulos. Todos los pisos que pueda. Por ejemplo, yo tengo aquí, es como que tengo un ala central. Tengo alas laterales. Entonces, lo voy a dibujar así. Les dije que es medio a lo bruto. Yo lo voy a dibujar así. Ya está. ¿Y el otro? Aquí. Aquí. ¿Ven? Ya está. Tengo mis pisos. Ahora me dicen, sí, pero yo quiero que el piso de mi dormitorio no sea el mismo que el de la cocina. No hay ningún problema. Recuerden que pueden hacer más figuras y todas se van a pegar. Por ejemplo, aquí. Tengo esta. Y me voy a separar el dormitorio. Ahora, mi dormitorio es una capa, es una cara distinta al resto de pisos. Yo a este le puedo poner material y a este otro. Si en mi dormitorio yo quiero dos clases de pisos. Separo. Así, miren. Ahora me va a decir, ¿por qué no pasó que se separaron las caras? ¿Por qué no está cerrado la cara? ¿Por qué no hay dos caras? Porque no ha habido un principio y un final. Recuerda que les dije que la línea tiene que traspasar todo el polígono. Bueno, ok. Vamos a irnos para abajo. Tal vez me faltó un poco, un pedazo. A ver. Ya está. ¿Ven? En algún lado me ha faltado un pedazo. Cuando uno ya completa y traspasa y corta la cara, ya se puede, pueden haber dos caras. Y ahí ustedes pueden colocar un material en uno y otro material en otro. No es la forma más correcta de hacer las cosas, pero es una opción. No me sale lápiz, presiona L. Perfecto, gracias Diana. Gracias, 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 gracias. ¿Cómo hago los pisos con rectángulo? Yo lo hice con rectángulo y casi siempre es con rectángulo. Pero es solo la parte plana. Hay un plugin que le da la forma, el grosor y la altura del material. Por ejemplo, si es un parquet de 1 metro 20 de largo por 15 de ancho y el espesor 3 milímetros, te lo hace, tal cual. No te salen las capas. En ventana vas a dejar predeterminadas capas. Para crear más capas son las capas anteriores que yo había creado. Dale clic en más y escribe la capa como quieras que se llame. Entonces, continuamos. Bueno, ya falta muy poquito. Entonces, ya tengo los pisos. Ahora, recuerdan que mis muros yo los he agrupado para que no se toquen con otros. Entonces, es lo mismo que tengo que hacer acá. Voy a hacer 3 veces clic. 1, 2, 3. Y se va a seleccionar todo lo que se haya pegado. Clic derecho, crear grupo. Ese grupo ahora es un piso. O sea, todo ese piso puede tener dentro diferentes divisiones y diferentes materiales y todo lo que quieran, pero es un grupo completo. Vamos a crear la escalera. En 5 minutos. Voy a crear un rectángulo aquí. Me parece que el rectángulo lo he creado del mismo tamaño del paso. El paso aquí es .15. Ya lo he hecho varias veces. Y lo voy a crear como componente. Voy a mover, voy a copiar, como lo hicimos anteriormente. Y ahora van. ¿Cuántos escalones son? Contando desde el primero que he copiado. 1, 2, 3, 4, 5 con el descanso. Entonces, 5X. ¿Ven? Ahora. Hay un truco. Aquí es donde les digo de que las herramientas yo se las doy y ustedes lo utilizan como quieren. Un componente, si entran a editarlo, se van a editar todos. Pero si uno lo edita desde afuera, no hay ningún problema. ¿A qué me refiero? Si yo escalo este objeto desde afuera, no se van a editar los demás. ¿Ok? Sigue siendo un componente. Y si este se edita, a ver, digamos, si este se edita, este se va a editar a partir de esa modificación que hice por fuera. Que no es lo mejor, es algo desordenado. Pero es un truco. Que agiliza muchas veces el trabajo. O también pueden hacerlo de una manera más ordenada. No como yo. Convertir en único. Y no excluye. ¿Sí? Pregunta. Sí, claro. Puedo repetir la última versión. A ver. Ya. Cree una escalera. Bueno, un peldaño. Tres veces clic. Clic derecho. Crear componente. Y ahora lo voy a copiar en diagonal de esquina a esquina como si fuera un escalón. Cinco veces. Cinco X. El último escalón lo voy a hacer convertir en único. Y lo voy a extruir. ¿Vale? Ya está. Entonces. Vuelvo a copiar, pero uno anterior. Porque el de descanso no lo puedo tocar. Y lo voy a copiar arriba. Porque voy a dar la vuelta. Entonces, ¿qué hago? Primero lo copio y luego lo roto. Lo voy a rotar con Q. Me paro en la esquina. Voy de aquí para allá. Y lo vuelvo a ubicar. Y lo vuelvo a copiar. Entonces, ¿cuántos tengo? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro X. Nos quedan dos minutos. Convertir en único. Otra vez. Y lo extruyo. Este tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y llegamos a la loza. ¿Ven? Justo y exacto. Ya está. Y encima de esto viene la loza del segundo piso. Entonces, justo calza con el empalma. No me voy. Claro, la próxima clase lo puedo repetir. Cuando puse el piso me salía pintado raro. Es porque has trabajado sobre el plano que dije que no toque. El plano tiene que haber estado agrupado. Para que tus líneas no se peguen. Porque es lo que te va a suceder aquí. Mira. Si yo entro. Así es como has estado trabajando. Por ejemplo. Yo voy a crear un peldaño aquí. La altura es 15. Y se me va a todo lo que se me haya cerrado. Se va a pintar. Y no es lo ideal, la verdad. Entonces, por eso les comento. Nunca trabajen con el plano. El plano intacto. El plano lo agrupan. Y ahí se queda. La altura del escalón es 15. Punto 15. Plan mitad blanco, mitad azul. ¿A qué te refieres? Mitad blanco, mitad azul. Si pueden mandar imágenes, sería chévere. Para ayudarnos. No sé cuándo es la próxima clase, Jesús. Mañana o el miércoles. El día miércoles. El día miércoles. Los cursos que vamos a abrir la próxima semana. Dejen su like. La profesora Grecia va a tener un curso completo. Mucho más completo. Con más horas. Con grupos pequeños para que podamos hacer más didácticos. Y si quieren más información de estos grupos individuales. Pueden inscribirnos a la página de Facebook. O a los grupos o los números de WhatsApp. ¿Sí? Y no se olviden, por favor, dejar su recomendación en Google. Voy a dejar el enlace al final de esta conferencia, de esta charla. Y ya nos vemos hasta el día miércoles. Para que pueda Grecia dormir tranquila. Sí. Muchas gracias, chicos, por estar aquí. ¿Cuántos somos ahorita? Somos 91 participantes. Bueno, espero verlos la próxima clase a los demás. Vamos a hacer plugins para crear mobiliarios. Vamos a ver materiales. Vamos a ver el tema de sombras a profundidad. ¿Qué más vamos a hacer? Creo que en la segunda clase se acaba todo lo que es básico. Y de ahí viene Vray. Así que, por favor, no falten. Para que puedan tener esas herramientas extras. Muchos de los plugins con los que suelo trabajar son craqueados. Son pirateados. Y si los van a conseguir comprándolos, cuestan alguito. Así que, valoren ese amor de Grecia. El instalador Vray. Todo lo que es instalador y esas cosas lo pueden ver con Grecia Studio directamente. Cualquier cosa, dejen sus recomendaciones y síganos. Gracias, chicos. Gracias a todos. Y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, Grecia. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Chao, chao.